Ay que sueño, ay que sueño Yo creo Que me voy a dormir mientras juego Y el Rambo, muy mola Rambo Míralu Vamos firman Oh shit Hostia, saco Paco eh A saco Paco Puede Dale, loco Vamos a matar a todos, vamos a matar a todos ¿Tú a quién matas? Yo me pido a todos A ver, ¿qué es lo que? Coño, pues avisa Hostia Me metí por donde no era Ten cuidado Ah 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 Me han herido Hostia, que grande Zangs, zangs Muchas thank yous Eh Que puta, para una vez que tenía armas Al principio, me topo de cara con dos A ver ahora como hago las armas Right Ok Joder, joder Mierda Coño La concha a la hora de dejarme coger un arma Puercos Asquerosa Mira Mira, le están dando por detrás ahí eh Buah, está petadísimo de peña tú A ver, yo intento alejarme de Ay, me han movido Mala suerte Mala suerte Vamos, acentos No estamos solos Ay, 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 ay Ay A ver A ver, tengo que Es que la peen, que vaya mierda de De mierdas que mandan eh De que la peen Reanima compañeros ¿Dónde está? Venga Ah, infinito Con la G Scout también, venga, hombre Hijos de puta Bueno, no voy a aguantar mucho yo eh Y encima pone como que va mal internet, no se pasa Cuidado, hay una investigación en marcha Uuuuh Aquí pone cero, ahí pone uno ¿Por qué vangalor? ¿Por qué? ¿Eh? Ah, que he cogido el otro El otro pongo en todo cogería Estaba mirando aquí A ver quién había por ahí Come on the Lidl, 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 come on the Lidl Sígueme Aterricemos aquí ¿Qué te parece la zona caliente? ¿Te parece bien? Guay Atentos No es hora de patear unos cuantos traseros Guay, Alvin Aunque me cogiste el personaje Cago un roso No me di cuenta Hubiera cogido otro No me di cuenta Ok No habrá algo bueno para mí Lanzando una electroestrella Hostia, que ya he visto a alguien tú ¿Qué tal? ¿Un poco de ayuda? Voy, voy Espérate Si es que no tengo ni escudo, tú Ronda 1 Empieza la cuenta atrás del anillo Atención al infierno Atención al infierno al infierno Atención al infierno al infierno Atención al infierno Aquí hay munición ligera Thank you, ya tengo uno Voy Voy compañero ¿Dónde estás? Hostia, estás a tomar por culo Espérate que no estás ahí Hostia, alguien me disparó a mí Toma A la guerra Paco Me han visto pero no me han dado Uy, no los veo Más les oigo, están por aquí haciendo algo Venga, hombre, falsísimo Ese está tocadísimo ahí Pero me dio otro ahí Ese hijo puta Fue porque me dieron dos Uh, te vienen por detrás, eh Tenías que haberme curado hace media hora Hace media hora que me tenías que haber curado macho ese nomás pero no me ponga esa encima al diggin puerco yo quería invitar al diggin pero diggin esta otra cosa ahora diggin esta otra cosa ay coño pude intentar invitar al hermano esto a ver si esta luego lo intento hola si tu? tambien o que? ah mi ingles es muy mal sorry no solo español osea ingles un poco pero ya ves jajaja jajaja somos líderes de salto como en los viejos tiempos vuelve si quieres probar un mirage a trois jajaja jajaja no entiendo sorry jajaja yo hablo un poco pero si no 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 sorry jajaja 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 otra tal jajaja 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 Un momento, un momento, oh, sorry, ah, sorry, bye bye. A ver, no puede ser que no encontre, ah, bueno, espera, ah, claro, iba a invitar a este, al hermano este, a ver si lo he encontrado. A ver si encuentro el hermano este, creo que no está aquí conectado, tengo que buscarlo, espérense, vamos a ver, bueno, supongo que no hay, bueno. Y vamos a esperar un momentena a ver si tal y cual. Qué mala suerte, eh, que en los momentos que, que tal, no tengo a nadie hablando y me hablan justo cuando estoy ahí concentrado y matándome. Pero bueno, es lo que hay, o sea, tampoco, no me quejo de ello, vaya. Ay, ay, mira el Sergio. Que me aburría, Sergi, estoy a ver si juega alguien. ¿Quieres jugar a lápiz o qué? Es que, me estoy volviendo a vetear, o sea, simplemente eso, empecé a jugar con este, que en la cuarentena le habíamos dado durísimo. Y ahora me he vuelto a picar. Porque claro, hijo puta, ahora esto es bueno, y yo soy un manco. Guay. De puta madre. Ya está se acabando el Netflix. El creador de Netflix. Espera, espera, que estoy acabando aquí una plataforma que lo va a triunfar. ¿Que has jugado tres o que no has jugado ni tres? Yo no he jugado tres partidas a lápiz. O sea que has jugado dos, supongo. Ah, amigo, ni tres, eso, eso. Pues nada, voy aquí a esperarte un ratito. O echaré una mientras. Es que no sé si liar. Mira que estoy dejando fumar, tío. Pero es muy difícil, es muy difícil. No, sí, al principio es muy jodido, eh. Sí, sí, claro, hasta que aprendes las armas, cómo va cada una, cuál te viene mejor a ti. Luego encima que tienes que lootear 40.000 piezas. Eso es lo único que me jode, que no es como el Call of Duty que coges el arma y ya está. No, no, aquí tienes que coger el arma y por piezas, ¿sabes? O sea, el cargador, la culo, a tal, no sé qué, tal. Pero bueno. Una vez que te haces a ello ya más o menos. El mapa para mí es de lo más jodido, eh. O sea, de lo más jodido. A ver si me explico. El mapa para mí es de lo más importante como de aprenderse. Porque una vez que te sabes el mapa, que evidentemente son grandes, pero si te vas conociendo las zonas, pues sabes eso. Por aquí se puede subir, por aquí no, por aquí hay esto, por aquí hay lo otro. Para mí eso es lo primordial, porque una vez que tienes el mapa en la cabeza puedes moverte con libertad, tío. Puedes moverte y saber tal. Al principio a mí me matan mucho en este sitio por eso. Por el mapa, porque es nuevo, estoy perdido. Y es fundamental. Y lo de las armas, ya ves. Eso es coger ahí unas cuantas, disparar, ver cuál te gusta más, con cuál matas mejor. Y una vez que lo tengas, son tapacos. Y el personaje más de lo mismo, las habilidades. A ver, tiene sus cosillas, en plan que lleva su tiempo a aprender, pero se aprende, se aprende. Coño, no va a Leldon y ahora es, bueno, es mejor que yo. Es mejor que yo, es mucho hablar. Pero eso, que ahora el hijo de puta se hace más kills que yo y todo. El hijo de puta se hace más kills que yo. Ay. Tengo que empezar a ver vídeos que tengo por ahí grabados viejos. Para subirme el ánimo, para decir yo, mira lo que hacía. Venga, tonto, tengo que volver. Pues mira, mientras tanto voy a liarme un cigarrito. Mientras se va conectando la gente. Se va tal. Y estoy cansadísimo, loco, porque ayer me acosté todo tarde. ¿A qué hora me acostaría? ¿Ocho, nueve, diez? No sé, es que bueno, de la mañana, evidentemente. Estuve durmiendo por la tarde, entonces claro, pues eso. Estuve toda la noche jugando y me acosté súper tarde. Y me levanté, eso, dormiría. Es que no creo ni que haya dormido cuatro horas, porque entre que me dormí. Bueno, dormirme yo creo que quedaría rápido, cabo. Pero que eso, que cuando yo me fui a dormir se estaba levantando todo el mundo. Entonces, las voces de los vecinos, las voces de mis padres, las voces de todo el mundo me despertaban. Pero evidentemente no me voy a quejar porque es lo que hay y ya está. Ajo y agua. Ajo y agua. Pero te he cansado, a ver si aguanto. Que estuve pensando, o sea, estuve pensando en ni conectarme, en irme directamente para la cama. Pero al final dije, nada. Acabo de cenar, estoy aquí empachado. Irse a la cama con el estómago lleno es malo. Si cualquier excusa es buena para quedarse en la consola. Grupo, grupo. Ah, tú, es verdad. Es que estaba metido en un grupo que había invitado a un colega que suele estar offline. Y o no está. El sueñito, el sueñito. El sueñito, el sueñito que yo tengo. Por acá. Me salió un puerco como de oveja. El puerco. Tengo una rasta aquí en el cenicero. Me hace gracia. Una rasta en el cenicero, la verdad. Aquí llena de ceniza, de todo. Entre las colillas. Es como artístico y underground. Yo me pregunto. Esto de transmitir en Twitch. Y hablar solo en voz alta. Pensando en que alguien me va a escuchar en algún momento. Alguien lo va a ver. O me está viendo. Me dejará secuelas de loco. De luego estar yo solo en mi casa. Dentro de unos años. Yo solo en casa y hablando solo. Sin estar jugando a la play ni nada. Ahí hay mi gente. Puto loco ahí. Como si hubiera tocado la cima que no ha tocado ni el suelo. ¿Me escuchas? Te escucho. Estaba hablando muteao. Me cago en la puta. Ah, buena. Como siempre en el GTA me muteao. Cuando estoy en publicas. Para que no me escuche nadie. Claro, claro. Yo digo. Puerco. No encuentro el puto chirme de los cargadores. De mi cargador inalámbrico. Mira, mira. Hostia, que lo puedo omitir. Puta madre. Claro. Y yo ahí hablando solo todo el rato. Y yo también. Por eso, por eso que digo yo. Este que está diciendo de hablar solo. Que le va a quedar secuelas. Pero nada. Pues era por el chat o algo. Hostia. Es verdad que tengo. Hay un ser miembro del Play Store Plus. Me han dado aspectos. ¿Cómo se pone esto? Esto que son skins o algo. Y a mí también. ¿Dónde te lo han dado? ¿Cómo lo sabes? Porque vi en packs. ¿Dónde te lo pones? En Play Store. Ah, vale. En Play Store. Vale, vale. O sea que lo pillaste antes. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que meter pavos ya? Dinero también. No, mira. A ver. No, hombre. Que vas a tener que meter dinero. Si no me tiré un duro. No jodas. A ver, yo tengo. Blue Hood. Giribaltar. Español. Lifeline. El Finder. El Bright White. Este. Y el. Bangalore. Bangalore. O sea, tú nunca habías jugado al Apex. Jugué. Si te digo que jugué la introducción. Juego una partida. Cuando empezó el juego. Y no jugué más. Si estoy en nivel 4. Hostia, tú. Hostia, tú. No sé ni cómo se mueven los personajes, joder. O sea, que tienes 5 o 6 personajes, vaya. Claro, claro. Claro, yo tengo más del doble, tú. Ah, tampoco lo hagan. La verdad, también cuarentena, joder. Yo en cuarentena estaba el fornique. Claro, cada uno a lo suyo. A ver, banderas. ¿Qué y esto? Banderas. Pose. Ah, pues eso te iba a explicar. Es verdad que eso lo descubrí yo hoy. ¿Dónde está? Que no te me gusta. Eso de coleccionables no es que te lo den. Eso es para comprar. No sé dónde está. No sé ni dónde estoy. Hostia, empecé directo. No lo sabes. No, es que voy a tener esto. Venga, probando en la moto no. A ediciones aquí. No os he encontrado precio. Nueva. Eh, que juego. Jogando por primera vez al Apex. Van a ver que es mentira que eres nivel 4. Van a decir, no es la primera. Pero ya si soy nivel 4 de hace... ¿Cuánto llevaba este año? No, no, sí, sí, sí. Teniendo este juego. Pues si mi colega es eso, es nivel 300 y pico. Yo lo flipé, pero digo yo, por favor. Dile que juega otros juegos, que se culturice, que no sea un Dani en el Apex. Un poco así es, pero claro, es que él y yo jugábamos juntos, eso, estuvimos mucho tiempo jugando juntos a todo. Y jugábamos muchísimo a esto, porque claro, para jugar juntos. Bueno, la cosa es... Ya me invitaste. Sí. No sé ni cómo se invita aquí. Te invitaré a media hora en notificaciones de tenerlo. A ver que te invita. A ver, voy a meterme. A un culo. Ah, sí. Unirse. No sé ni qué personaje coger, ni suceso. Tú en el 190, yo en el 4. ¿Verdad? No, qué estamos. ¿Qué y esto? No, pero eso es lo de menos. Yo en el nivel, nunca, nunca te lo juro, nunca me fijé en los niveles. O sea, los niveles siempre me sudaron la polla. Reto número uno. Juega dos partidas. Vamos, chicos. Sí, esos tenemos. Parece que tenemos todos los mismos. Sí, sí. Anda, que tenga yo esas mierdas. A ver, a poner aquí con el móvil para... Para ver si me habla alguien. Venga. Ya estoy. Pues cuando estés ahí, eso. A ver. Mira. Esto, ¿cómo se llama las monedas? Oh, hostia, con Prime Gaming. Te tengo que decir yo si eso tiene Andrea o algo. A ver si puedo beneficiarme yo a algo. Creo que tiene Andrea. Últimamente, todos los que tienen el Prime Este, o sea, el Prime Este del Amazon o de lo que sea, están todos los lados, vaya. O sea, en plan de que te dan regalos en la Play por tener eso. Te dan regalos en los juegos por tener eso. El que lo tiene a Andrea, le voy a decir. ¿Cuál me cogeré? ¿Cuál me recomiendas? El que te gusta. A ver, pues ese. Ese lanza gancho. Claro, es verdad. Luego te explico un poco cada uno, tío. Que no te explique cómo es cada uno. Luego, cuando estemos en el lobby, los mira... Ah, qué cojones, tío. ¿Hay como un modo creativo? No lo pensé. Claro, tío. Luego te meto... ¿Modo creativo? No, en el campo de tiro. Bueno, eso, para que debes par. Eso, eso. Claro, tío. No lo pensé. Vengo de otro universo. Sí, sí, sí. Luego te meto ahí, tío. Ya, vamos a jugar contra los tacos de que llevan a los viejos tiempos. A ver, a ver. Esto parece un poco rogue, ¿eh? Ahí. Futurista. El mapa este a mí no me gusta una mierda, pero bueno. Es lo de menos. Antes era como más montaña y más... Sí, más desierto, más... ¿Dónde marcaste? ¿Dónde tienes? No marqué. Me tiro yo. Es que ya verás. Claro, en el fornite se van tirando... Mira, esto es lo que me ha hecho. Ah, yo te sigo, ¿tí? Claro, directamente. O sea, yo muevo los personajes. A ver, tú te puedes separar, ¿no? Pero para mí esto es la clave. Vale. Se dispara en el R2, ¿no? Sí. Y bueno, se salta con el que tengas. ¿Y el mapa dónde se saca? Hostia, ni idea. ¿Y se corre? ¿Dónde el click, no? Ah, bueno, el táctil será. O está. Se corre presionando joystick. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Cuidado, cuadrado, cuadrado. Ahí, ahí. Y ya me quitaste. Mira, hay aquí un enemigo. Ya me quitaste hasta el escudo. Ahí. Cago de la puta la sensibilidad. Esto es del Call of Duty. Hostia, que no está aquí. Cuando pueda revivirme. Uy, vienen, ¿eh? Ahí están. Están disparando. Sí, lo tenemos encima. Me cago en la puta. Corre, corre. ¿Qué os parece? Está ahí, está ahí. Se está curando. ¡Mierda! No sabía yo que era... No sé cuándo he cambiado de arma. Oye, mira, ya te he ganado hasta en el... Anda. Sí, si mataste a ese gracias a mí, que le hiciste dos de daño, ¿eh? Que todo lo demás que tienes es porque lo mataste en el suelo. Lo disparé con esa que era Rafa, era de eso. Luego se me cambió a la otra que era de tiro, no de un mech. Ah, pero igual era porque no tenías munición y se te cambió el sordo. Pues ni puta idea. Mira, mira, mira ahí. Cumpliéndose los objetivos. Ah, de aquí como ti fue. Dame una semana jugando a este juego. Ya te lo hago como en el roger. Nada, nada. A mí nunca me ganéis ninguno. Siempre queréis, pero no. No, os queda mucho. Hay muchos directos. Del cozo. ¿Dónde estáis? No sé eso. Teníais que haber nacido antes, hombre. Para ganarme. Sin nada. Estuve tres años muy tranquilitos. Y luego dije, pues razgo. Mira, pues aquí eso puedes probar el campo de tiro. ¡Puño! ¡Puña madre! Prueba ahí. ¿Tú cambias la sensibilidad en este o como en el Fortnite y esas cosas? Para mejor más puntería o más tal. Supongo que lo habré cambiado en su día. No sé cómo lo tengo. Ahora lo miro. Es para ponerme en la costa tuya. Ahora miro, ahora miro. Joder. Eh, mira. Voy a invitar aquí a un colega. Espera, espera. Voy a invitar a este. Eh, sí. Con el cuadrado. Están abajo las cosas. Claro, claro. Está abajo todo. Creía que había salido. Bueno, hombre, normal. Es el primer día. Es como yo al fornite. Si nunca has jugado, ¿qué vas a hacer? Cuadrado, 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 cuadrado. Pero mira, aquí creo que puedes cambiar hasta de personaje, ¿eh? Creo que puedes ir probándolos todos. Sí, cambiar de leyenda, tío. Puedes probar todo, ¿eh? Lo dorado es lo mejor, ¿no? Lo dorado, te explico. Mejor, mejor, mira. Tiene como cuatro, ¿no? Estos tienen... El rojo este tiene como más de curas. ¡Ostia! Ahora, te explico. Lo de oro tienen habilidades distintas. Por ejemplo, este. Mira lo que pone. Las jeringuillas y las pilas de escudo tienen efectos mejorados. En plan, estas pilas pequeñas te curan una barrita. Con este escudo te curarían dos barritas. Esto te curaría un cuarto de vida. Con esto te cura la mitad de vida. ¿Sabes? O sea, te cura como el doble. El casco de oro. Recargabilidades tácticas más rápidas. En plan, la ulti. Que es R1 y L1 a la vez. Es la ulti. Y esto lo recarga antes. La mochila esta, pues, recupera salud cuando revives. Y esto te permite revivirte. Si no te pillan antes, creo. Y algo importante de ahora. Es que... Creo que todos los escudos en el juego Bueno, ves estos, ¿no? Estos normales creo que ya no existen en el juego. Que solamente existen los evoscudos. Estos. Que van evolucionando. Según el daño que hagas, va evolucionando. Pan, pan, pan. Hasta convertirse en el rojo. Y creo que ya está. ¿Y qué? Que hay que sacarse un máster o algo para jugar a la base o algo, ¿no? No, hombre, máster no, pero... Claro, es que de primera si oigo igual es mucha información así. ¿Dónde están las balas, o? Pues aquí lo tienes todo ordenado. Aquí están las armas de energía. Balas de energía, que las cogí yo todas. Y es que trae 0-0 todavía. ¿Pero de qué arma cogiste? Una pistola. Ah, la que te viene. Con la que te vienes. Sí. Eso utiliza balas ligeras, que las balas ligeras están... Son las naranjas. Las balas ligeras están ahí. Deberíamos ir aquí. Naranjas, naranjas, naranjas. Hostia, que caro. No las puedo coger porque estoy usando aquí. Gasté hueco como un gilipollas. ¡Fuera, fuera, fuera! Yo no lo quiero, fuera todo. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Cómo que no verás? ¿No se unió este? Qué raro que no se haya unido. ¿Es para que me invito? ¿Está Leldo, no? O sea, mira, te explico. Hay, bueno, estos tipos de armas. Ligeras, aquí las tienes. Las pesadas, que ahí las tienes. Las de energía. No, esas son las Franco, creo. Las de energía. Vamos por aquí. Y por ahí están las escopetas y las ultis. Ah, mira, esta es verdad. Estas está bien que las conozcas. Salen muy poco, pero bueno. Estas está bien que las conozcas, mira. Pero, ¿cuáles son las escars del Apex? Estas, es lo que te iba a decir. Coño, que estaban aquí puestas y yo no las estaba ni viendo, me cago. Estaba viniendo para abajo, joder. Estaba viniendo la munición. Estas rojas son las que más meten. En plan, estas solamente aparecen en packs voladores de estos dos que caen del cielo. Tocan al azar. Esta, si te toca, te toca al azar. Y en plan, es la escopeta que mete mucho. Un subfusil que mete mucho. Y una Franco que mete que te cagas. A ver. ¿Cómo se cambia? Dándole a la izquierda. La escopeta a la izquierda. Ay, pelo de puta. Qué gracia entera. ¿Y cuáles son de estas? Estas no, de escopeta o no. No, estas armas, las balas que te vienen y ya. O sea, no hay balas para estas armas. Es lo que digo. Las que te vienen. La volt esta que llevo yo es una de energía nueva que parece que mete muchísimo. A ver. Esta, esa. Esa es de energía. Mira. Las de energía. Aquí. Este, el subfusil volt. Es la nueva. Y esa parece que mete que te cagas. Todo esto es para mejorarlas. Es lo que te dije. ¿Qué tal un poco de ayuda? Coño. ¿Qué es esto? A ver. Algún dios. No te saque el mapa. Singularidad desplegada. Cuidado con las llaves del coche. Hostia. Teletransporte. Teletransporte. Teletransporte, dice. Ah, pero aquí. Joder. Yo que pensé que por aquí ahora nos íbamos a Narnia. No, esta ulti la tienen que mejorar. La, yo creo que está muy nerdeada porque es la primera vez que la han sacado, pero es que la tienen que mejorar descarado. Yo que tú aprovecharía para probar, bueno, aparte de las armas, los personajes, las habilidades. Para que te familiarices. Mantén estar y cambiar leyenda. Mira, te lo pone ahí. Te lo iba a explicar yo, pero mira, lo puedes leer ya ahí. Le pones encima y te dice cuál es la pasiva, cuál es la táctica y cuál es la definitiva. Pelotón, leyenda. Ah, mira, conocimiento interno. Hostia, pero no. Inventario o no. Pelotón. Pelotón es lo que estamos. Hostia, no sé cambiar de personaje. A ver. Cambiar leyenda. Vas aquí y le das a la X, ¿no? Supongo. Pero mira, si ya lo hice yo. Hostia, pues yo estoy dando al botón de opciones. No, manténlo. Cambiar leyenda. Seleccionas y le das. Pelotón no. Necesito celebrar cosas con mis mejores amigos. Necesito munición ligera. Hostia. Necesito munición ligera. Necesito un modificador de cañón. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que...? ¡Ah! ¿Qué estás? Pidiendo cosas. Estás pidiendo cosas tú. Ya, ya. Estoy dándole todo. Pelotón. Leyenda. Pero no, no me hiciste ni puto caso. Darle al estar, no. Manténlo pulsado. Mantener. ¿El de opciones? Ese. Manténlo. Vale, me sale. Volver al lobby y cambiar. ¡Ah! Cambiar leyenda. ¡Pilo de puta! Yo le estaba dando una vez y estaba yendo a... ¿Dónde está el inventario? A leyenda. Ya, ya, ya. Me di cuenta. Venga leyenda. Venga. Givaltar. Porque es español. Venga. ¿Y este qué hace? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo es que este? Este tiene escudo, este... Escudo de armas. Y la ulti está todo guapa, ¿eh? Ah, mira. Estas cosas ya no están. Antes estaban, creo. Aunque también te sirve eso. También te sirve el acelerador ese. Hay un acelerador. Esto te sirve para recargar la ulti. Que esto en verdad ya no existe. O sea, que... O sea, que con este personaje disparo así y tú me disparas y no me haces daño. O sea, bueno. Si le disparo al escudo. Te puedo disparar. Ahí sí soy muy fino en la cabeza. O en las piernas. Nada. Pero bueno, el escudo ese se rompe, ¿eh? O sea, imagínate aguantar a 50 de daño, ¿eh? Ah, va de puta mierda. Bueno, va de puta mierda. Ojito, ¿eh? Ojito. Hazme caso que no está en puta mierda. A ver. Si no, no lo hubieran hecho gordo. ¿Tienes la ulti activada? No sé ni cómo es así. Creo que sí. Al medio. Ah, no, 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 no. 35%. Mira, dale aquí. Esto. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 Me cago en Ross. Ahora puedes usar la ulti. Mira cómo es la ulti. Bueno. ¿Dónde la lanza? ¿Dónde la quieres que la lance? Ahí. Aquí delante hay un negado. Vale, hop. Aquí va a llover destrucción. ¡Hostia! Me cago en Ross. Mira. Si, si. Si parece Estados Unidos. Claro, la mía es la del agujero negro que viste. Y esa tal. Y mira, dale al L1, tú. L1. ¿Qué es esto? Escudo cúpula desplegado. ¡Hostia! Ahora, por aquí no atraviesan las balas. Ni por fuera ni por dentro. O sea, para matarte con alguien tenéis que jugar así. En plan de entrar y salir, entrar y salir. Las balas ni salen ni entran. Pues bueno, hostia, pues no está mal, eh. Venga. ¡Oh, puta! Y yo tengo esto, por ejemplo. Mira, yo tengo esto. No pasa nada. Aquí tienes... Hostia, este para subir o algo para arriba. Venga. Claro, claro. Este es el nuevo. Este es el de esta temporada. O sea, lo compré hoy. Lo compré hace unas horas y lo estrené hoy. Y me gustó muchísimo. ¿Eh? Otro aterrizaje suave. Aquí, ¿qué crees? ¿Jugando consigues bloquear personajes? Claro. ¿Tú juegas? Yo pensé que era como el Fornite, que si tienes personajes hay que pagar. No, 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 no. No, porque además el Fornite no pagas por personajes, pagas por skins. Aquí los personajes, eso, cada uno tiene su habilidad diferente. Puedes pagarlo con dinero real o jugando y consiguiendo dinero del juego. Que es lo que yo hago. ¿Qué hago? ¿Qué tú quieres? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia, mira ahora. Estamos esperando. Juguete con los tirotes. Me están disparando. ¿A que nos podemos disparar ahora? Cayeron como mosquitos. Podemos. Anda, porco, curate. Estoy usando un Kid Fenix. ¿En qué momento pudimos dispararnos? Lo puedes hacer tú con el Star, mira. Mantén Star. Mantén el Opcions. Alternar fuego amigo. Ahí. Claro, que era probando, probando el arma solo. Alternar modo amigo. Cajos, dos. Hostia, que noten. No pasa nada. Que noten, que noten. Que noten. Activo. Mira, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alternar fuego amigo. Uy, ¿dónde estás? A ver. Ven aquí. Hostia. Tenía la opción de rematarte o reanimarte. Sí, la rematadora ya lo hice antes. Hostia, aquí lo jarto. Aquí lo jarto. Oye, que aquí se gastan balas como un cabrón. Sí. Sí, sí, sí. Como un cabrón. Yo no sé ni qué armas tengo. Una, la Proweb verde. ¿Qué es esta? Vale. Ahí está. A ver. Recargando mis escudos. Dios. ¿Dónde está la...? Uy, bien. ¡Potar! Uy, que no le doy. Corre, corre, corre. ¿Cómo se agacha aquí? ¿Dónde están las municiones? Coño, esta sí. Esta sí. Nada más, nada más. ¿Dónde están las municiones? Nada más, nada más. Ah, la munición es así. ¡Una! ¡Me están disparando! Hostia, que no tengo municiones de eso. Ay. Pero esta sí, eh. ¡Oh, tío! ¿Qué pasa? Que ya no tengo para reanimarme. Ah, claro. Si lo usas una vez, ya no se puede. ¡Ay, calla! Que te ejecute. Claro, que no estamos en el... Que tenía el amigo. ¿Cómo te saque el mapa? ¿Cómo te saque el mapa? ¿Pero qué haces jugando esta mierda? Hay que abrirse nuevos mundos, joder. Hombre. Mira, 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 mira. Encima de que te iba a dejar coger armas. Anda, coge armas que si no te mato. No me tientes que te mato. No me tientes que te mato. Hostia, que te voy a recargar. A ver, a ver. Dispara, dispara. No te preocupes. Aquí tienes una ayudita. Usando mi singularidad. Quítame ahí. Déjame jacarme, eh. Me cago. Madre. He derribado a un enemigo. Vale, vale. Si es que te lo dije. No me provoques. Levantate, cariño. Aún tienes cuerda para rato. Ah, la coja y arma. ¿Qué tal, Carlos? Ah, bueno. Se acaba de meter que hablar ahora. Carlos, Sergio. Sergio, Carlos. Encantado, tío. Yo no sé qué es esto. Yo estoy cogiendo aquí por coger. Ven para acá. ¿Dónde estás? Aquí. Tú coge cosas y prueba personajes. Mira, para empezar... Para empezar, cúrate y coge chalecos. Ah, eso es para maricones. Pues eso. Como tengamos que... A ver. Dame aquí unos botiquines. Esto es que quitan. Venga. Voy a hacer lo mítico. Ponerme aquí. Que pasa, Carlos. Bueno, estoy aquí con un colega, con Sergio, que no ha jugado a esto nunca. Y le vamos a introducir. Estoy en el campo de tiro, vaya. Que está aprendiendo cómo van las armas, los personajes. Si te quieres unir aquí al campo de tiro. Estás invitado. Vale, ¿cómo te invito a ver? O sea, que tengo que volver al lobby para invitarte, supongo. No, hombre. No, hombre. Entre que mire este un poco todo y tal, y matarnos ahí un poco para echar las risas. Sí, yo soy aventurero. Yo voy a pegarme con todo. Hombre, es que no probaste todavía lo... Yo te recomendaría al menos que probases todos los personajes que tienes, que son seis, para ver cuál es el que más te gusta de momento. A ver. Pero todavía no me dijiste dónde se saca el mapa para construir. El mapa... Claro, es que ahí no hay mapa. ¡Dios! Pero esto no era de construcción como el furnite. Ah, que tienes que salir. Sergio, sale un momento para volver a entrar, porfa. Que sé. Voy a salir, cambiar ajustes, volver al lobby, ¿no? Sí. Vale. Y ahora entramos otra vez al campo de tiro para que pruebes un poco. Madre mía. ¿Qué, hablaste algo con el Eldon? Que yo lo hablé por WhatsApp, pero nada. Ya sabes cómo es. Ni me contestó. Retrato familiar. Iniciar misión. ¿De qué me hablas? ¿Qué estás iniciando? Dale al triángulo. ¿Qué has hecho? Pase de batalla, misión. Bueno, no, que todavía como me compro una va. Un pase de batalla, no me jodas. ¿Qué vas, al campo de tiro? Sí, ¿no? Para que pruebes un poco los personajes, que no pruebaste nada. ¿O qué? ¿O no quieres? Dice Dani, vendido, tú eres Team Fortnite. A mí de Fortnite me dio algo, me dio dinero. Yo no soy de nada. Cago en Dios. Yo soy de todos los pocos. Exacto, exacto. ¡Bardillo! Buena filosofía. ¿Me da de comer? No, pues entonces que le den. A mí cuando Fortnite me dé dinero. Yo de Fortnite estoy chiquitito, Julio. Claro. Mira, te iba a decir eso, que te recomendaba Blockhound, que por ejemplo ve dónde está el enemigo. Claro, de los que tienes, a ver. A mí el que más me gusta, de los que tienes es Blockhound. Pero eso es personal. Ahora mismo estabas pensando que eras, como estabas diciendo, era alcohol. Una Blackhound, una... No, el Blockhound, que es el que tienes, y la Bangalore, también igual te puede gustar. Lanza humo y viste la última de Gibraltar, ¿no? La de las bombas. Es parecida. No es igual, pero es parecida. Ah, y la offline es la curandera. También es verdad, es un buen support. Por favor, si quieres ser support, la lifeline da la vida, ¿eh? ¿A qué le dejaste el señuelo ahí? Es un holograma. Y enséñale cómo se mueve como tú. Eso es la hostia, es lo mejor. Lo de darle para abajo para que se mueva como tú. Eso, eso, mira, mira, mira. Es la hostia, eso. No hace nada tal... Uh, y hazle la ulti, que se va a volver loquísimo cuando le hagas la ulti. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Naruto. Hostia, Naruto. ¿Cuál es de todos? Total, el señor lo me va a matar igualmente. Yo me piro. Aquí sobrevive el que no muere. Así que yo me largo. Hasta luego. No has cogido ni escudo. Cógete un escudo, anda. Que te va a matar. Ya, no, 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 ni eso, joder. Ah, pues te mato. Te mato sin más. No. Hombre, claro, tiene que matar de una en la cabeza este arma. Aquí no hay... Aquí no hay... ¿Cómo es ese? ¿Pasos de sordo? ¿Cómo es eso? No, no. Nada de hacks. Aquí nada de hacks. No, no, joder. Ahí. Yo no sé ni cuándo te ve, dispara, me cago. Hostia. Terdo. Pues que sepas que fue el el que te disparó, no yo, cerdo. Ah, yo sí, sí, sí. Eso reconoce. Te cago un... Ah, ¿cómo que espérate? Encima. O sea, yo te defiendo a ti, me matas a mí y ahora vas a matarle al pobre. Pues voy a defender al pobre. Algo. No pasa, te cago un... Eso, eso, eso. Y con suerte he matado uno, eh. Antes de jugar, he matado uno. Cuando queráis, sí. No, yo era más que nada por eso, porque como no sabía nada jugando... Sí, no me voy a acordar de los personajes. Yo iba a coger uno y gala. A visión por ese y gala. Sí, habíamos jugado una antes, pero eso... Pero vale. A ver. Se está muy directo, sí. Nada, voy a matar a Carlos, al soldado Allen. Por aquí, vamos. Y nos vamos para allá. Soldado. Soldado. Ay, ¿dónde...? Ah, que eres un holograma, cerdo. Maldito holograma. Y el mazo, ¿por dónde está? Está por ahí muerto. Yo, desagrandome por ahí. No sé, ni se suicida. ¿Dónde está? Claro. Ah, mira qué porro. Coño, este tiene otro. Ahí, fallé, chaval. Qué manco soy. No va a bueno. Y, pero yo también le di. Yo también le di. Qué vida más injusta. Mira, mira. Qué vida más injusta. Mira, 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 mira. Pero... A ver, que yo tenía que matar a este puerco. ¿Dónde está este puerco? Eso, eso. Pégalo, pégalo. Me dejó algún rojo. Es que, claro, si no está quieto en movimiento... Me dejó. Uy. Uy, y lo mató, chaval. Mira, el Sergio. Cabeza. No, no, no. A volver a empezar. Ala. Toma. Puerco. Yo guardo sin fracos, eh. Está abusón. Eh. ¿Dónde está? Abusón. Ah, claro, aquí está su onda. Ven aquí, nivel 200. Recarga, recarga. Buena. El Eldon y yo aquí nos metimos cada picada. Mira cómo se ha ido. Ya. Hostia. Mueve lento de cojones la mira, eh. Hombre. Hostia. Lo cojones. Es que con la Franco estoy fallándolas todas. Ah, menos mal. El movimiento, chaval. Que me revientas con la F20. Hostia, me ha causado de desliza. Uy. Míralo. Mira, un Quick Scope, eh. Uy. O un No Scope. Ahora me la tomé a la. Ok. Hombre, no verás, claro. Pistola contra Franco. De cerca, pierde. Tengo todas las de perder. No, no, no. 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 Eh, muerco. Eh, muerco. Te dejáis para adelante si miran así. ¿Qué pasa? Eh, venga. Yo le estoy dando al círculo. Y no saca el mapa. Pero ¿cuántas balas? Ah, a una bala le dejé, chaval. Jolé. Vamos a aprender a utilizar la P20. Ah, a una bala. Chacuz, pero no recargas. Todo o nada. Eh. A ver. Esto no lo hacías tú, eh. En el Fornit, eh. Ay, corre, corre. Ahí. Pues yo cuando queráis. Venga, vamos, vamos. Yo estoy preparado. Estoy listo, jefe. Mira. Yo cuando gane una partida, ¿verdad? Ya macho. Volver al lobby. Yo estoy fuera. Venga. Tiritiritiri. A poner unas... Aquí las luces LED. Jejeje. Tiritiritiri. Eh... Ya, te fastidiaron lo bonito que era lo del 200. El 200... Ya, el 204 ya no lo es tanto, eh. Mira el nuevo pase de batalla. Mira. Vaya otaku, eh. Vaya... A la segunda sí, joder. Hostia, me acabo de acordar que ahora tengo que tengo la mitad del pase de batalla del Warzone comprado. Y no lo jugué. Ah, meca, que te calentaste. Yo, verdad. Ahí va a coger a la breakweight esta, la negra. La victoria nos espera ahí fuera. Vale. Va a hacer falta. Ahí ya sabes que me da por morir mucho, no sé por qué. Últimamente me da. Y un día se va a poder... Se va a poder... ...destruir, eh. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Y crees que me puedes pillar por todas? Ah, mira. Yo ya tengo una victoria con esta y todo, claro. Al chino este, al chino este. Ahí sacando el mapita. Lo vas a flipar tú ahora con la que coges. Ah, ok. Este podría ser un buen lugar para aterrizar. Esta se la alquiló. La verdad que es de lo mejor del mapa, eh. Las cosas como son. Esa zona es de las mejores del mapa. O sea, para mí, para mi gusto, no sé, me parece. No por nada en especial vaya. ¡Uf! ¡Joder! Menos largos. Yo para arriba, sí. ¡Hostia! Déjame esto, ¿no? Para el siguiente yo voy. Abre, abre. ¡Coge, coge! ¡Coge, coge! Pues es que están arriba. Sí, arriba. Están arriba, eh. No, no, no. Voy. Uno. Uno muerto. He derribado a varios. Se tiene un... Está cubriéndose. Joder. hay uno ahí, eh. Quiero, mire, 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 mire. Vi, quiero. Quiero. V private. Ya está, preservado. Sí, está cargando. Pico, amigo. Ah. Ah, bueno, es verdad que tienes al lodo. Ole, ole, ole los hacks. falta ahora o no porque no han caído todos espérate falta uno había visto uno de gatas tío o sea visteis caer a la offline la la deje de rodillas pero creo que no la mate no la mate dónde está tío la la flame si si era de otro equipo o tenía para revivirse o algo me ha lanzado una bomba me ha lanzado una bomba que rayada tío entonces a la flecha en que tiré tío que rabia la tenía que arremata joder donde se mira cuántas bajas llevo dónde estáis gente yo voy a bajar a ver si hay algo para lo que que han matado a la mía fijo donde la han matado tío ha matado a la mía fijísimo había tumbado una y creo que se curó solo si si yo había tirado están aquí me pillaron dos hay dos aquí abajo estoy recibiendo yo lo intenté sí ya está queda ahí extra buenísimo buenísimo a ver las cosas hay que decirlas me voy cogiendo un poco de todo el robotico el robotico de la vida puedes dejarlo por ahí sergio ven para acá yo no sé qué estoy cogiendo pero bueno esto para mí esto para mí ven aquí sergio cuánto antes sergio es que esto se va gracias para mí yo le dejo este esto échate eso gracias aquí hay una jeringa como me chuto yo lo hago de forma rápido dándole para arriba mira esta fue la que tiré yo tío esta fue la que y no me lo contó no me la contó esta baja la mataron estos cerdos tío se revivió pero no lo entiendo la tiré al suelo ¿cómo es? alguno de los alguno de los que mataste tenía para revivirse Carlos yo no lo cogí esa la flame tenía que tener disparos vamos a ir a la guerrilla en serio pero ya ando mal de balas chicos ando muy jodido de balas yo te diría que te puedo dar pero no sé ni con el que te puedo dar así vale vente luego hablamos a ver claro es como si suena ah tienes que curarte los escudos Sergio ¿dónde estás? ven ven aquí Sergio ya ya por eso ven espera que este hombre se tiene que curar y creo que hay pasos están encima están aquí derribado me dio escena va a revivir al que tiré pero si estoy hablando abajo esta es la mía vienen vienen espera hostia nos han matado por detrás tío si no sé ni como marcar es que mala suerte esto cuando nos pillan en medio no pasa nada es que tenemos que ir vete con el si quieres ok venga chao chao bueno oye y yo soy el que más daño hice pero es lo de siempre yo soy el que más daño hice pero las bajas se las llevo Carlos se llevo cuatro bajas bueno porque al final joder no llevo el que sino el que más daño sino que igual tú estás con no la cuestión es y llega otro por detrás claro claro si la cuestión es esa que yo siempre me estoy peleando ahí le reviento pero me acaban matando y luego claro llega el que sea detrás y como están heridos se los cargan un momento o sea yo siempre les dejo a una bala y luego quien se la meta pues se la lleva y pues a mí el porco creo que no me invitó el porco de este que feo a ver que no me iba a ir porque estoy contigo pero el hecho yo desbloqueo un personaje de este del pack ¿cuál es eso? como que desbloqueaste un personaje del pack no igual desbloqueaste una skin una skin una skin pero si no tienes si no tienes el personaje no hasta que no lo tengas no lo puedes poner me quedo en la puta que encima que me dan algo fue eso y lo tengo que desbloquear hasta más polpudo a mí muchas veces muchas veces un pack restante ¿qué es esto? ¡hostia! caro para abrir como en el que me ha tocado raro aspecto raro aspecto 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 frase de presentación mira ¿qué más? podría equipar pero ¿qué más da? no tengo la pava a la gol a la loga amigo joder mira nivel 5 eh cagón rosa poco a poco hombre poco a poco ya vete a dormir yo que estoy offline o online estoy online dice Dani voy a sobar yo quiero otra otra lección coño que no quería cesar que me enjuagas pero yo porque me motiva y ahora y ahora cuando te vayas a dormir vamos a ir Antoni y yo al Fortnite joder hombre vamos a decir a ver si a Antoni vamos a jugar al Fortnite ahora hombre bueno he guardado alguna misión cuando hacemos tus horas jugadas al Fortnite donde quieras pero se acaba el mapa no puedo romper este joder no tengo un arma no tengo un arma hay una caja de estas que no sepa que sirve aquí hay una caja de tesoros no sepa que sirve pero cada día puedes coger una escudito si guardas el arma corres más rápido oigo gente arriba trepando en la pared aquí eh que cogiste tú el arma cerdo tío me cogiste el arma creía que la había cogido yo está aquí vienen vienen aquí uy está tocado está tocado dale 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 Sergio 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 es que estabas al lado de él es que yo no sé ni los personajes no los veo tan claros a ver es lo que te digo esto cuesta acostumbrarse un rato es que es muy rápido y muy frenético hay que acostumbrarse es lo único pues ayer estuve jugando con Dani a carreritas ah si vi un poco y salí con salí creo que jugamos 10 carreras salí con 40.000 ah bueno oye pero son 10 carreras eh no pero había 16 pero él no quería jugar más y él creo que salió con 20.000 porque quedó alguna segundo bueno la mayoría quedó segundo porque era la primera vez que corría es que es poco dinero dicen que es para ganar dinero pero para ganar dinero eso no es es para pasarlo bien es poco dinero pero me pago 10.400.000 por correr es de una vuelta de mierda al final son que pierdes dos minutos ah de una de una vuelta ah bueno depende de cómo sea el anfitrión si yo por ejemplo te invito a ti yo puedo poner una carrera obviamente yo ponía así personalizados ni nada ni alcanzar ni nada ni rebufo ni nada eh y y es personalizable ok para que y siempre le decía yo ¿qué? pues vas a coger y yo es la misma que él para que gane el que menos haya caído el que menos se haya caído pero esto del 192 que es de cada temporada o lo que llevas jugando no, no de lo que llevo jugando de todo de todo no, no si esta temporada es el primer día que juego es el primer día que juego esta temporada a ver voy a buscar sitios tranquilos para para que no te den creo que son 60 creo si 60 59 hay uno que esta solo bueno ese va a ser ese es el mejor voy a seguir voy a ser un libre para así aprendes a volar que parece facil pero no lo es ya pues ya estoy aquí hostia pero que rápido se tira esta marcado ha marcado a ver primera sangre bueno no se pueden resolver por qué no soy novato por qué no muerto jodete vuelco a ver como me dijo Carlos pudo llenarme que aburro y así acaba el reino del campeón no el campeón es el que ganó la partida anterior como quien dice o sea tú ganas una partida y la siguiente que juegas eres el campeón y sales en los letreros nosotros salimos antes sales en los letreros y tal cuando miras por ahí mira ves esos letreros sales ahí si ganas sales en los letreros esos que están por todos lados con tu nombre y todo si si con tu nombre las bajas que llevas todo todo pues mejor que no salga el mío porque como salga el mío pone las bajas de mierda pues voy a acelerarme a reír joder no hombre pero las bajas que llevas en esta partida creo y como ah vale yo me he decidido como se quita el morado azul azul ay cerrado cerrado uy disparos eh atento yo necesito de las verdes palas de las verdes y ya porque es lo único de las verdes que son de las verdes son las pesadas las pesadas ¿pero no coges tú? ¿el qué? pesadas no tengo yo yo utilizo ahora mismo ligeras y de energía a ver esperate yo para mirar yo que tengo a ver no me da gatillo doble cartuchos de escopeta el gatillo y pesados yo que tú no guardaría por ejemplo el gatillo doble y las mejoras si no las vas a usar te ocupan espacio vaya no sirven para nada ya cuando te conozcas las armas y si la que te gusta tiene una mejora o lo que sea ya yo que tú cargaría con ella pero si no sabes ni pa' qué el anillo está cerca encantos tenemos 45 segundos de tiempo libre vale a ver bueno está más o menos cerca esto esto venga está por pura francos ¿dónde estás? estoy looteando aquí ah mira aquí hay munición pesada no es que en esta zona no hay nadie ¿no puedo enterrar por una ventana? ¿cómo no está aquí había un espacio delante y no me ha dejado me cago pero no es está franco no joder no hombre por aquí no hay espacio hombre claro claro hay que moverse ya corre corre o sea bueno ir moviéndose hostia esto es como los juegos del hambre el anillo se cierra y no estamos dentro sugiere que nos movamos quedan 17 restantes a ver cómo podemos ir mira es que estamos al lado en verdad hostia un coche también ah sí hay coches ¿dónde está el coche? ven aquí y el R2 es para el nitro el carnet guaje la munición está os lo habéis ganado pero vigilad vuestras espaldas ¿necesitas munición de algo? de verde verde no tengo si veo te marco ¿de franco? aquí hay un casco nivel 2 de franco son las azules tampoco yo y bueno moradas sí bueno moradas eso hostia esto está looteado mira aquí tienes de franco aquí hay una jeringa hola jeringa queda la mitad de los pelotones liquidemos hostia que no me deja llevar más una cosa muy lejos claro tiene una calavera dorada una calavera dorada una mejora esa creo que es para la Whitman y para la Lombu para la franco una franco y una pistola vale esto está vacío había visto mira vamos a ver que hay aquí suavecito suavecito ya te he perdido aquí me tiré me tiré aquí abajo no no hay daño porque hay da ven por aquí por aquí vamos por aquí oño mira gracias propulsores de salto ahora muerto necesito un cargador de energía loco a ver si lo encuentro la ulti es a lanzabombas sonar enemigo nos han detectado atento que vienen ven ven vienen a por nosotros están aquí uno fuera tengo que curarme oh shit me pido toma que bueno eres Sergio estoy aquí estoy aquí y el otro y el otro que es que lo tiraste Sergio claro porque no me revives cerdo ostia que pensé que estabas vivo ya te vi ya te vi me cago en ruuus pensé que tenías una jeringuilla de esas mira mira dos eliminaciones pero mira que disparo increíble increíble haz clip aquí moderador haz clip madre mía dos bajas chicos ya tengo vídeo para mañana dos bajas y pasa esto hostia y encima subo nivel subo subo tomalo tomalo ahora subirás como las pumas si es que me dan niveles para todo el día dragon rose dame cosas hostia será por niveles tenía que haber preguntado a Dani si iba a subir iba a ver se filtraba la nueva skin a la skin de de superhéroe que la quiero yo el fornit te dices que hay una skin en la que es un personaje y la puedes es superhéroe si y la puedes cambiar tú el color la puedes poner con una máscara puedes poner el color azul rojo por citar la máscara de que superhéroe es no, no, no es superhéroe de fornite es personalizable uno inventaba y y está de puta madre al viejo el viejo con un viejo extra victoria puervo puerco ese para mí ya te dije de los que tienes a mí es el que más me gusta también porque yo me encuentro con todo ¿sabes? de cara entonces me matan ese es que es un radar tío L1 tú acuérdate de ir dándole al L1 cuando tal a mí el porco este ¿es que? no el cuervo mola mucho o sea tú ves los pasos de los enemigos es tu pasiva si ves cuervos es que han pasado por ahí ya verás ya verás a mí es de mis favoritos te voy a llevar para el fondo o sea estoy intentando estoy intentando de primeras llevarte así a sitios pocos concurridos para que no nos metan ahí llévame a un pisos picados del third tower ah bueno si es lo que quieres luego lo hago ah si te tiras tú si te tiras ahí abajo ahí si donde quieras pulpa al otro lado al otro lado pero que era uno o dos yo tampoco uy vienen por ahí vamos por ahí que no tenemos armas si es un franco ese es el franco más potente pero al ser el más potente eso tarda media hora en disparar sabes lo que te digo o sea haces pum y entre que cargas y disparas otra vez tarda tarda están por abajo ahí voy a ver abajo estoy yo ahí no voy a ver aquí hay munición de francotirador si no se me da la sensación de que me iba a pegar nada anda anda ¿dónde hay peña? señala con R1 con R1 señalas doble clic doble clic así vale si han looteado por ahí pero no los veo vale si Sergio están encima están encima es un tal ven ven está aquí está aquí está abajo ahí buena va y encima están campeando ten cuidado que es el de gas ten cuidado con el gas que cerdo te ayudo yo tranquilo hombre es que tenía tenías que haber tenías que haber estado aquí ya deje a uno tocado una mierda de franco no hay disparado no mira he dado una bala de mirar nada 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 con el franco ese jodido y más de tal creo que cuando he daño he hecho daño con la pistola así normalmente juegan 40 partidas y llevo 5 o sea aquí algo muy fundamental es andar juntos porque estos dos por ejemplo me mataron porque yo aún no estuve a punto de matarlo se metió para adentro y salió el compañero y entonces por eso me ganó porque yo ya estaba herido madre mía 3 de 10 misión ¿un cómic? ¿un cómic? ¿un cómic? me dice iniciar misión continuará perfecto ¿dónde está eso? ah este es el pase de batalla que creo que es el pase de batalla emisión ¿dónde está? a la derecha ascensio pack ah nuevo pase de batalla ah sí todo eso sí pues vaya guapo que está a ver a ver esta no hay skin última joder solo hay una skin al nivel 50 hostia al 53 a un traje para la piel no llego yo al 53 se te pongo mejor en el 25 te dan aquí como un dracula pero comprando lo caro gratuitos gratuitos te dan uno en el 53 el 53 lo de la mar y todo un rato se iba pirando la... la peña tío el que... el que de la... ah las misiones de la mar dices yo voy por la 7 de esa eh la 7 no sé cómo es la de la mar así en la tierra como en el cielo y yo claro quiso era y acabamos la misión y era solo entregar el puto coche bajo bajo por el coche por dentro por un... un truco como dices tú sí y dejo el coche atascado que había que hacer en ese caso reventar el puto coche y es lo que hice pum la que tomas por culo a misión ¿eh? pero joder lo dejaste aquí atrancao no podíamos sacarlo ¿eh? unas escaleras pero vaya putada y deje pues a tomar vuelo ¡uh! y la peña se pira aquí no sé qué poches y la peña como muere y ya y tal y no se va a raro porque saltan al principio el todo nada más que tal saltan y ya y nosotros vamos hasta el final para no encontrarnos con esos asesinos oye puerco ¿por qué me tiene miedo? te has dejado de ahí balas ¿en serio? pero ya las cofilla lo hago siempre imposible y yo cosas de lutear no me dejo no te dejaste balas ya te podías haber dejado la pistola claro no ¿por qué no puse? es la bolt la bolt ¿pongo a a usain? claro claro esa es la nueva esa es la que me gusta a mí está cheta está cheta si apuntas bien hombre pero hay que acostumbrarse no es como el Call of Duty es verdad no te dije la configuración te la compré decir amenazame esta hijo puta como te pillan los de Apex cabrón hackeando el sistema lo que me joda es jugar a estas horas tío es que no sé si me oyes bien o no porque supuestamente ahora igual estoy dando voces y no estoy dando voces es que estoy hablando no me dejan usar el cudo bueno escudo lleno mira te recomiendo esa a mí al empezar me ayudó mucho te la recomiendo te dejé las balas y todo a mí me las llevo a mí me las llevo no es caro para eso te lo deje poño no es que me pudo estas motillos rifle de que no sé qué a ver verdes y de ahora yo si llevan las mismas que yo estamos un poco complicados mira por aquí hay gente se van a cagar mi cara se puta madre vale se estoy oyendo se están dando duro hostia estoy llevando otra volt lo diferente uno de rayo y otro de tanto no la volt es un subfusil la otra es una ametralladora tiene muchas balas por eso te las recomiendo al principio pero puedes disparar mucho I like it ¿dónde cojones estarán tío? si es fácil yo tampoco pido mucho vete dándole al L1 a ver si los ves tienes que coger la costumbre L1 bueno si al final voy a jugar Claude vamos por allá mira o viste algo para otear ah no tienes escudo ni nada espera espera no no me apaga el pelotón está en el anillo vamos por aquí encantos ven recupera 25 de escudo no sé qué y no me deja ven aquí que no tienes escudo ven aquí aquí hay un nuevo escudo nivel 1 es que no llevas escudo que pasa que no me deja marcando los alrededores eh aquí tío ven aquí vae tenía un escudo morado tío no me jodas derribé a un enemigo curame si puedes si puedes curame me pase el juego otra vez buena buena que era solo esto creo que sí pero le tuviste espera eh le tuviste que rematar no hay nadie más lo raro y luego pregunto no lo digo porque no nos maten ahora mientras hostia mira cuántas cosas batería batería culete estar especializado ahí ahí cógelo todo escudo coge todo lo que me deje todo lo que me deje me lo llevo bueno todo lo que necesites lo que no necesites no que igual lo necesito yo yo te suelto lo que me digan escudo emergencia para adentro todo lo que me deje coge lo llevo escudo gerimillas venga coño si te hago necesito un ojo de rejuvenecimiento si puedes curate si tienes botiquín claro que sí me voy a curar de mi rejuvenecimiento increíble buena lobo buena mira mira no lo había conseguido sin vuestra ayuda colegas esta mira no me gusta increíble increíble madre mía y estos ordenadores que yo no los suelo usar porque es algo nuevo y moderno pero mira te lo tendré que enseñar que haces tumbado espera no 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 gastes no gastes no gastes no gastes joder tenías este aquí aquí hay un nuevo escudo nivel 2 no no cámbialo cámbialo pón este pón este ahí termina de curarlo ya termina de curarlo es que mira a este fíjate en esto no pero utiliza una pequeña bueno era mejor una pequeña esto si te fijas estás encima ¿no? sí abajo a la derecha ves 158 abajo a la derecha eso es el daño que tienes que hacer para que este cambie de color a morado como el mío y el tuyo tenía menos tenía 58 creo entonces tenías que hacer 100 menos son pequeños detalles en los que hay que fijarse que ahora te la pelan yo lo entiendo pero ahora ve pero hay mucho pero el tío ha mucho ya ya pero yo tengo que enseñarte es mi deber mira estas máquinas estas máquinas ¿qué hacen? jugar a videojuegos te dan algo de esto que quieras hostia no y cuánto ah si tengo 20 yo solo fichas bueno con esto no me compro ¿puedes comprar las armas? o sea balas no o sea sí balas mira hostia ahí tienes balas ahí tienes balas ¿dónde están? las estás fabricando ahí está yo yo soy un píter ahí está me balas hueco coño vino mira recoger no me lo recoge hostia pero esta ven ven estamos en el anillo ten en cuenta que por aquí van a venir ven ven por aquí van a venir tenemos que hacernos con la casa en la que estábamos un duplicador está entrando en órbita un duplicador está entrando en órbita un dios pero aquí como te metan un francazo a tomar por culo ya si quieres nos metemos dentro adentro para adentro esto es como el Carlos Dutti ¿tú cómo subes? trepando te acercas manteniendo si yo es que salto con el joystick derecho yo salto con el joystick pero vaya hacks pero vaya hacks mira con la X yo pego puñetazos esto la X claro eso ya se se están reventando ahí ahí sí que se están reventando pero no 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 vamos a ir mira si quedamos 15 personas yo me quedo aquí mira mira claro típico Call of Duty aquí tal cual tal cual mira mira ves esto esto antes no lo había no había ni baños ni nada ahora puedes sentarte a cagar ya tienes excusa mira 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 como Mark y locuras a cagarse la cocina y quebran la nevera uy uy tres bulls uy no se abre uy 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 no se rompe por si acaso uy 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 no se puede fumar y esto que es una ducha no parece es como una ducha pero donde está la ducha que se espera eso ahora igual no lo hagas porque llama la atención un poco ah sí pero se dan cuenta ellos sí ellos lo ven también ah no me jodas y cuando les detectas se lo dice les dicen ha sido detectado pero bueno te sirve para verlos a través de las paredes y todo pero sabes porque sabes lo que le dice no ha sido detectado por el que tengo aquí colgado tómalo 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 voy a ducharme voy a ducharme uy uy mira como miro largo no pero en serio esta ducha de donde sale el agua o sea es como una ducha muy guapa a mi me gusta el diseño del baño pero ah vaya lo cogen con esto tío no jodas vaya genio se cogen de aquí se lo ha hecho y se lo ha hecho vaya mierda de ducha tío muy moderno pero vaya puta basura exacto es un plan moderno con la edad de piedra tío no tiene sentido bueno que nos movemos espera espera vamos a esperar donde cierra ya total para 5 segundos si la edad no yo ya me piro feliz ya te vas no juego más al apex ¿cuántas equiparadas llevas? no sé la verdad ¿el 7? ¿el 6? o sea en 7 temporadas ya no vuelvo a jugar a la vez hasta la 14 me voy invicto pues tendremos que quedar seguros escanea escanea a lo que soy un tío ¿y qué hago un tío? no sé si es un tío o una tía ah no los tuyos joder no los míos no son los míos no pueden ser ¿entonces había pas? si si los míos no son son de enemigos vale pues por aquí ahí hay pasos ¿por dónde? ¿por aquí? me te dije mira pasos aquí como un hijo mutuo vale síguelo yo te sigo yo no lo veo tú eres rastreador mira si te agachas vas más rápido ¿por dónde? ¿por dónde? cachis ah mira esto lo puedes piratear piratea esto antes antes no se podía tío esto antes solo lo hacía el robot y ahora por lo que se ve lo hacen más gente esto te dice dónde cierra el siguiente vamos por aquí tú ¿el qué? tú ves dónde está la pirata del ruido claro 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 tú lo ves también como compañero sí sí eso sí vamos a camper al otro lado claro claro es que vinimos por mal sitio ¿qué cojones? fuimos a perseguir al otro se están dando durísimo atento mira están aquí la cuestión es ¿a dónde vamos? porque meterse en medio es un suicidio el punto verde es allí pues hay unos por ahí y estaban disparando aquí o sea que estarán por ahí y por aquí hombre claro por aquí agachado para correr y que no te vean eh no están están looteando dales 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 hostia que es que subió por aquí derribado derribado he derribado espérate me la hago por no curarme por no curarme yo tío él se curó 40 veces y yo ni una tío soy gilipollas por no curarme es esto es esto no Sergio y quedamos cuartos no me pero viste el daño y todo siempre me pasa lo mismo en plan en plan coño se va por se queda poco de vida y tú vas como y estás tú también poco de vida y vas como un loco y claro él se suele y tú no sí 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 sé que ese fue mi fallo sí es que lo sé tío es que soy muy es que esto de curarme no lo llevo tío soy muy caliente pero bueno oye mira te quejarás mataste a dos y yo ninguno madre mía otro juego que ya le ganó al juego Antonio desde la jubilación ¿te apetece jugar con un chavalín? también sí sí ¿para qué voy a hacer yo? venga Isma espera yo estoy sois dos y medio yo no me cuento como bueno yo con Isma creo que no jugué nunca no sé cómo jugar y yo tampoco es que sea bueno o sea yo tengo mis mira que buena los dos con siete tío la voy a invitar a un grupo que los dos tienen nivel siete él tampoco ha jugado nunca mira pues ya somos dos te invité al grupo te invité te invité te invité si no y mira y tenéis la misma imagen tío que pasa sois iguales vosotros dos sois la misma la misma imagen de perfil y nivel siete de los dos hola Isma ¿qué tal? coño es verdad hola 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 Isma la doctora es el Sergio ¿no? tú eres del otro día el gran Sergio el otro día ¿qué pasó el otro día? bueno ayer no ayer no estuve jugando con él antes el del GTA es el del GTA no eso el que el que este es el que yo le dije que me cae bien o el otro tengo un no tengo un no tengo un no ah no el otro fue otro fue Mon creo fue Mon el Chechas pero se llamaba el que es como Sergio no sé sergi siete bueno si Sergio X ese ese listo y motivado ah por eso ya me ha llegado el GTA si ya te voy jugando ¿qué tal? ¿te molo o qué? bueno no sé si me oyes bien Isma porque tengo que hablar bajito espérate que no te escucho nada porque le tengo la música súper alta no y el habla bajito claro es lo que estaba diciendo ahora no también pero además de eso imagínate además de que habla bajito me lo escucho por la música no tú eres el líder del salto meh yo soy un líder nato he nacido para caer en el Apex madre mía si es que caes bien ¿dónde queréis que tiraros? esto esto es con yo venga venga métete ahí dentro ahí nos vamos ala mete mete ten cuidado tengo miedo mira el líder de asalto ahora morimos todos trofeo chocamos con esto y morimos nooo imagina no morir vaya troleo estaría guapo estaría guapo estaría guapo cuadrado 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 todo venga cuadrado ¿es muy normal que te toquen así gente española o no? en plan con guiris como que te toca con guiris si aquí toca con guiris si 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 es normal que te toque con españoles en guiris osea con guiris si 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 a ver bueno antes me ha tocado uno no estaba hablando a ver voy a coger esta no me ha tocado no me ha tocado increíble mira mira con tu acudio cuadrado todo pa mi me lo llevo black friday voy a soltar esto ala ya no tengo espacio antonio que estáis mutuos vosotros dos donde estáis ahora si estamos aquí arriba truando atrás que he hecho acabo de extraer no se que yo necesito otro arma bro bro eso que extraes lo que extraes de ahi te sirve para esto para lo que te enseña antes para lo que te enseña antes increíble me lo llevo me lo llevo vale esto pues no me lo llevo ahora no? a ver que podemos pillar pues quiero esto que coño es que esto antes me lo he encontrado con antiguo este no esta bien el coño el que? a comprar o que? ah si esto vas consiguiendo como y tengo cero tu ah claro abriendo cofres osea abriendo los baules normales y ah venga vale y esto mira que no se si tu lo has cogido ves en el mapa ves en el mapa tres cosas azules o mas joder me cojo la misma arma me cago si coges eso esos son los puntos eso es para gastarlo ahí es como el dinero ok ok cojo 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 a ver espérate esto es para activarlo así no tengo cudo eh azul si tenis azul necesito yo uno mejor vale vale esto es ah vale esto es lo que tengo que extraer ah vale 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 exacto son como las monedas y vienes aquí y dices mira pues quiero fabricar esto coges oye pues mira ahora dame un poco de esto ehm cajas solo quedan 30 segundos en el reloj el anillo se cae por cuanto a ver ya tengo un botiquín un tal hoy no jugáis GTA o que? hoy toma 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 esto toma esto hoy no creo que juegue la verdad hoy ya es tarde gracias mañana 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 jugaré con este hombre para conseguir dinero porque además me da que hay unos cuantos que queréis ver GTA entonces mañana mañana juego sin falta yo el primero la verdad mañana mañana sin falta ¿sabes por que yo te veía tanto? por que? gta porque como yo no tenía gta y tenía unas ganas pero unas ganas de jugar GTA que me ponía a ver cine por ahí a mi me pasaba igual también o sea me pasa igual con algunos juegos porque lo tenías roto hace un montón de años bueno años hace muchísimo tiempo vaya no eh tengo la pantalla de nuestro colega pues ahora te voy a robar quería a ver quería ver que pasaba si caía por ahí a ver te voy a revivir aquí eh a que me puedes revivir también claro no lo sabías no no las armas no sabes de cerdo las tienes que agarrar tú pero yo te he cogido un botiquín y más cosas madre mía lo quiero lo quiero para jugar al GTA y encima morirá menos que tú Antonio pero si el que muere siempre eres tú cerdo yo no muero nunca Isma lo sabe Isma lo ve todo ahora y ahora que tengo la moto abracado escúchame que está cayendo por allí tío el que ah y por cierto donde los revive mi belleza sergi 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 ven 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 coge tus cosas ah que están allí si están allí tienes que coger tus cosas caj*** yo pensé que lo había perdido ostia todo lo franco que tengo tío yo pensé que no todo lo bueno con el franco te van eh no mucho ahora mismo la verdad que no ah pero llevo uno llevo uno llevo uno llevo un chon no sabes ni la arma que llevo acá no la verdad que no andaba no no es que a ver ah vale aquí puedo prender los navis lo que no tengo es mira osea es un franco que lo utilizaré más bien como no si como carabino yo tengo algunos franco ahi ahi pues es muy osea los francos aquí están a la orden del día y no puedo volver hacia allí hacia donde esta historia hacia me como ala no que nos han disparado eh nos han disparado nos han disparado espérate joder chicos tío la madre que los parió nada hemos muerto los 3 la madre que los parió esto no es normal a ver eh por que me he caído por que me he caído por que me he caído recargando mis acudos iban bien que no se saltaste o no se no se que hiciste si vas a sentir lo que haces para que te caes no se que hicisteis la verdad no es que nosotros nos quedamos quietos y se nos cae para abajo eso a mi me puso eso saltasteis o algo no se por eso hostia yo le di yo le di yo le di yo le di no le di a nada a ver voy a mini concentrarme viste viste la que le di sin verle ah perdon se pusieron a disparar a ver a ver como recupero donde cojones estáis hostia pero que es que no no os puedo recuperar donde estáis mi cajo Dispáralos de ahí, disparáralos de ahí Espera, espera Ah, y encima es una como la mía ¿Yo parece por ahí o qué? Aquí Me dieron del papel No, un puto así A ver, yo no me creía ni siquiera que pudiera Haberlo hecho Si hubiera creído que lo podía Igual lo hubiera hecho Esto era algo de company No pasa nada No pasa nada Os voy a enseñar a usar las tirolinas Sí, por favor Increíble Dime que me dieron otro pack ¿De qué pack estás hablando? No sé Al subir de nivel que te dan packs Al cofres Ya, yo me refiero a otro pack Ya sé, ya sé Yo de lo que tú hablas Ya, ya Qué gracia me hizo Isma Que fueras del mismo nivel que Sergio Y encima tienes la misma foto de perfil No sé Sois casi la misma persona No 30 Coño Me está llamando a cuarentón Me cago en la puta Tal cual, tal cual Pero si te sacaré 10 ¿Cuántos años tienes tú? 23 23 Yo tengo 12 No, 11 Unidos ganaremos ¿Estamos juntos o estamos muertos? Well, 30 años más How on Rose Me acabas de hacer Me acabas de llamar más viejo que Vegetta Y que Willy Que Farga y todos estos Tengo que hacer un clip Tengo que hacer un clip de esto Y qué ruido, no me jodas Que es prehistoria en YouTube 1,58 1,58 Tengo que hacer Si crearon ellos YouTube Joder Hostia, que soy yo líder Increíble 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 Madre mía ¿Dónde queréis? Yo iría por ahí No lo queráis Para atrás no Para atrás no Para atrás ya no Tira siempre para adelante Bueno, va Es un consejo mío Si lo pasáis Ahí va mucha gente Vaya, vaya, vaya Ahí va Ya, ya, ya da igual A ver Aquí Aquí, aquí Aquí Yo veo ahí Eso, eso Aquí, aquí A ver si eso En la puerta, en la puerta Arriba, arriba Estos son plantas Bueno, arriba, abajo Estos son plantas Cuadrado, cuadrado Cuadrado, cuadrado Cuadrado Eso es Cuadrado Ahí, ahí, ahí Ya bricó mi técnica Cuadrado Primero cuadrado Y luego pregunta Claro Mira tan cuadrado Que he cogido las mismas armas Me cago Escopeta Mastiff Vale, esto no me vale Esto tampoco Una chapastita La otra ¿Quién está? Mastiff ¿Por qué no me dejo utilizar el escudo? ¿Por qué no me dejo utilizar el escudo? Porque va sobrado ¿Cómo que no te dejo utilizar el escudo? ¿No tenéis el... ¿Que no me dejas? Cogelo A ver Aquí, coge este Aquí hay un nuevo escudo Era por... Aquí hay un nuevo escudo Cogelo Cogelo Espérate, que estoy subiendo, eh Ahí, ya está Ah, no, claro Que estaba hablando con Sergio No con Isma Joder Espera, espera Hostia, que susto A ver, esto me sirve Ah, vale Porque si no tengo eso No me puedo echar el escudo ¿O qué? Car... Ah, las pilas son para recargarle el escudo O sea, eso, lo que te pones El chalequito Y los botiquines la vida Me enteré yo hace dos partidas Eso ¿Qué coño es esto? Una caja de tesoro conseguida Culpa mía Si tenéis dudas, preguntad eso Porque... Jolín, eso era muy básico Jolín, es que eso era muy básico Y se me olvidó decirte lo Vaya Mira que te dije cosas Escúchame, tenéis balas rojas ¿Cómo se dice ahí? Balas rojas Sí, toma Escopeta Vale, ya Eh, la tuya mola mucho Tu personaje, Sergio Si señalas una cosa Uy, vienen, vienen Aquí Escapao, eh Hostia ¿Qué es esto? Me cago Pese que tenía el mismo personaje que antes Sí, hay un tiro de granada Vale, son dos de momento, eh Que haya visto Y seguramente serán tres Y ahí está el tercero Vale, son tres Botequín, 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 botequín Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Por detrás, por detrás, por detrás Ayuda, 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 ayuda Va, no me curé, soy tonto, tío Por no curarme Hostia Lo siento, Isma Me puse nervioso Me puse nervioso Peor, la mente Me han hackeado Está bien Fuse nervioso Con un mapa esto no pasa Es que este sitio en verdad O sea, es bueno para lootear En plan, para coger las cosas Pero es, para organizarse es muy malo Porque te pueden venir de cualquier lado Claro Entonces, nos pillaron, nos pillaron Próxima recompensa Ojo, ¿qué es esto? Me da que para la siguiente partida subiste el nivel Increíble Madre Si no lo hacemos muy mal, vaya Yo no lo hago mal Lo hago de puta madre Para mi nivel Hombre Pero ya te dije El nivel no Yo nunca le presté atención al nivel, tío Sí, de vuelta El nivel solo indica Cuánto juegas Vamos a ver un poco también Una mierda Una mierda No son Claro Es que es lo único Es que, mira Yo la única vez que jugué Es cuando salió el juego Es que sois iguales He dicho mucho texto Me voy al fornite Sí, sí, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay ¿Qué dices? ¿También tú? Pues mira A mí me pasó No sé cómo estaban diciendo No sé qué A peli Me lo voy a descargar A los dos segundos Estoy desinstalado Yo dije Joder No sé ni coger un arma Me deja Hasta luego No, yo jugué Vaya partida Pero vamos Ahí me quedo Bueno, claro Sergio Tú estabas en el nivel 4 Subiste al 7 justo Pues no sé No sé ni cómo he subido niveles Lo mismo que digo Además Estaba Empecé el juego ahora En nivel 4 Y dije yo ¿Cómo es posible? Que este es vuestro campeón Imposible Le he metido hacks Antonio Viciado En su día Algo jueves La cuarentena Méteme un hack Pa' que construya La cuarentena fue larga Méteme un hack Pa' que construya Ah, que soy yo el líder Y yo esperando Te toca siempre Te niego Siempre el líder Siempre Ah, venga Soy yo el líder Tengo alma Tengo alma De líder Vamos a... ¿A la ciudad o qué? Vamos a ir abajo Vamos a ir abajo Vamos a desplegarnos Esperad Aquí abajo Aquí hay gente Uy, ¿para dónde me ibais? Aquí Joder Y otro Franco Esperad Yo que tengo cara de Franco aquí Arriba España Y un poco sí Tienes cara de Franco No lo puedo dudo Aquí tenéis chalequitos No, no sé Es que ahora tienes Mejor que no lo sepas Yo no fui el mismo Cuando lo supo Te asustarías Nueva parca Nueva parca Nuevos datos ¿Qué es este arma, tío? Ole, ole Que me ha tocado una volt A ver, esto ve Ya lo estudiarás Agarra Si queréis ¿Tenéis algún arma preferida ya? Para si queréis que os marque o algo No Casi no sé ni cogerlas La que no me gusta O sea, pero para nada Es la jaboc La jaboc, sí Es joder La jaboc, ¿sabes? Le ven, le ven Tenéis bala de escopeta ustedes Esperad Aquí hay escopeta Veo munición de escopeta Ya aquí Ya aquí Ya sé que las escopetas son rojas A ver, Sergio, yo voy contigo Esperad, eh No te adelantes A ver si te van a matar ¿Dónde estás? No te veo Hostia, que vosotros estáis ahí Claro, claro Por eso Esto lo tiro Estoy conmigo Que no me valen Si quieres empezar a disparar Si lo ves claro O vamos por sorpresa No, voy a meterse para ahí aún Eh, que me he quedado un cerrado en la casa Edítala, edítala Espera, espera Vamos a ir sigilosamente aquí Eh, están aquí, eh Los veo Ahí, ahí Hay coño Pero que hay una puerta, tú Sin escudo ¿Cómo habéis subido ahí, tío? Tiene que haber pagado Ven, tiene que usar la X He derribado a un enemigo El anillo es nuestro vecino Guardo ahí ¿Está muerto? Muerto Joder, Antonio Pasa full Hombre No hay que dejarlo respirar Aquí tenéis cosas si queréis mirar Me entro, me entro, está flat Ahí tenéis cosillas Eh, vienen Si veis balas de energía que son amarillas Señalármelas por fin Ah, es que tengo yo también Las del Rayet Sí, sí, las del Rayet ¿Alguien quiere eso? Oh, me he quedado para mí O las cambio para estas A ver, esto para aquí Claro, es que llevamos los dos la vuelta Batería para el escudo Dame ahí Voy a irritar un poco Que hay otro aquí ¡Hostia! Que se ha hecho el muere Y el compañero de este no aparecía Dijeron, son buenísimos Le tené por dos veces No sé para qué la llevo, pero la llevo Bueno, oye Para gastar el doble de bala Porque puedes Mira, mira, mira Que mira A coger esta mira de franco Que no tengo Pero venga Munición Coño, tengo de franco Y no uso Me cago Me cago Eh, mira, mira Aquí tenías balas de energía Sí, porque las solté yo sin querer Aquí estoy echando lo que no quiero Pues si no es que no es franco Tengo de nota que es cierto Que te van a meter un francazo Nada, soy un payo Y no te la han metido en tu vida Venga Si estáis nos movemos Sí Hay que lutear un poco Que yo estoy sin balas de estas ¿Puedo tirar una granada? ¿Tirar una granada? Tírala, tírala No, tírala Si quieres, sí Pero cuidado Que nos jodemos, eh Con esa me la han liado ante mí, eh Claro, claro Que nos ha venido Me ha dado un enfermita Pa' mí, pa' mí, pa' mí ¿Te imaginas? Joder, eso lo hacen estos tíos Y me joden mucho, tíos Me joden mucho Quita Quita Que la necesito yo Que tú tienes mucha Mierda, cabrón ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No No Vamos, anda Mío Mío Coge ahí Mío Gracias A ver, espera ¿Coges o no coges? Sí, que no tengo espacio Espérate Toma pila Echa Venga, pa' mí Otro pila Es para ti ¿Cuatro? ¿Qué es? No puedo echarlo Una de mis favoritas es la R99 A ver, esa sí A ver, esa sí me gusta O más joden yo ya, esa La R99 A muchos les gusta Sí, y la alternator también me gusta mucho Yo prefiero la carabina, la verdad Ah, mira, llevo una R99 Sí, yo también De hecho, te acabo de decir Las cruz que tengo Y son las que más me gustan La R99 ¿Cuál? ¿Cuál es la otra? La alternator La alternator Esa no me convence tanto Esa a mí no me Se mueve mucho A mí me gustan las cars Au Claro, a mí también A mí la pan también Me gusta un mundo Oh, esa pan Qué mal Gran canción, eh A mí eso sí Me ha desconocido Antón lo que le gusta es el mapa Eh, dos Escudo morado ¿Qué pasa, hay gente aquí? Sí, estaba tanto Hostia, Isma ¿Sabes que tienes un escudo normal? Tienes que intentar conseguir uno mejor Que si tengo escudo normal O sea, que llevas Ah, no, es Sergio Perdón Sergio, que llevas uno normal Intenta conseguir uno mejor Date cuenta de eso De los colores del escudo Que tiene solo dos Claro, es el peor Por ahí había gente, ¿no? Eso, eso Que te... Mira, mira, mira Sí, sí, sí Son los que vi Son dos Eh, son dos Eh, me disparo, me disparo ¿Cómo es lo que es, eh? Vale, no, son tres Son tres, son tres Son tres Vale, nada, chicos Ahí Unos cuantos por atrás Ok, ¿para qué sirve la habilidad De este personaje? O sea, la fuerte Dale, L1, R2 ¿Es la tuya? Ah, abre un portal Es muy buena Puedes abrir un portal Hacia donde podemos ir Podemos ir hacia allí Se lo abro allí, eh Se lo abro por allí Sí, pero tú sales O sea, te matan Nada más que tal El punto Abre un portal Por si acaso No, aquí estamos bien Aquí estamos seguros Ismael es conserje Tienes que abrir los portales Intenta abrir un portal hacia allí O hacia la esquina No sé En un sitio cubierto Ala, vaya corto Que lo hiciste Bro Que me creía que el otro No lo tenía puesto ¿Sabes? Por eso Vale, vale Aquí, aquí Ismael Tienes que curarte el escudo ¿Qué? Que tienes que curarte el escudo Tienes una pila pequeña Y a ver Hay que matar a uno Para conseguirle a Sergio un escudo Vale Vamos todos juntos Que están aquí Más de un equipo Y si no, nos la hacen Vale, vamos con un mazo Vamos por aquí Mi idea era otra Pero vamos a ir por aquí Vamos por esta bola Manzo, mira si ahí tienes un chaleco mejor para ti Mira a ver si le pegas algo Cuidado por ahí Otro escudo Otra aquí Tiene que ser rápido, chicos Rápido Hay enemigos Tiene que ser ya Es que ya Aquí Uno fuera Queda un equipo Queda un equipo Tranquilos, tranquilos Que nos pillen Que nos pillen Que nos pillen Hostia, está tocadísimo Mierda, tío Apareció esa No me lo esperaba Si podés revivirme Créeme ahí Muy bien, ahí mismo Dale, dale, dale Dale, dale Lucha por tu vida Eh, Frank ¿Lo has visto? Sí, sí Estuvo muy bien, chicos Pásalo Eh, ¿sabes qué? Me creía que era el otro ¿El Sergio? Ah, ya, ya Increíble Dos bajas No, no Le hiciste muy bien Los dos Madre mía No, es que broma Yo era el otro Por eso te he seguido reanimando Yo es que no sé Dónde estabais Yo estaba viendo Uno que se estaban reanimando No me salió el nombre vuestro Y dije Pues dispara ¿Cómo? No, no Lo hiciste bien Isma Tú intentaste hacerlo Eso rápido Pero eso No era posible Y cuando te diste cuenta Disparaste ¿Sabes de que estoy abriendo Un paquete? Ojo azul Morado, ¿eh? Dos azules Y uno morado Oh, mirad Tú seas de una mierda Los que moran Son los de oro Venga Amazon Dame algo Dame algo Hostia De raro ¿Sabes cuál me quiero pillar? Caustic aspecto ¿Cuál? El Oksani Me gusta mucho Sí, a mí me gustaba mucho también O sea, a mí De los que De los personajes así De pintas y tal El que más me mola es él Pero luego a la hora de jugar No se me da muy bien Pero sí que es el que más me gusta Estéticamente y todo No, pero sí ¿Qué habilidad tiene un humano? Correr Corre y la pasiva se cura la vida Porque correr te quita vida Y la pasiva es que se te va curando poco a poco Me estás diciendo que por correr te quita vida O sea, tú corres Inyectándote una inyección O sea, inyectándote una jeringuilla Y eso te quita un poquito de vida Pero da igual Porque se te cura Después en un poco Y eso Y corres Corres Y puedes lanzar una Una plataforma de salto Que pasas por encima y saltas Parecido a lo que yo tengo del tornado Pero eso Saltando más hacia adelante El carapito ese Ah, no Caripto Sí, he dicho carapito Caripto Eso me gusta O sea, la acérita Pero no sé No sé qué hace El caustic O cripto El caripto O algo así El cripto El cripto Ah, increíble El cripto Es Eeeh Ese es el que estudiábamos en religión, ¿no? El que murió en la cruz Cripto Eeeh Se lanza un dron Controlas un dron Con el que puedes ¿Es hacker? Sí Es un dron ¿Qué tal? Y ese dron Eeeh Ese dron también es como una bomba En plan Estalla así y tal Y les hace daño Lo malo Lo malo de cripto Es que es eso Mientras tú estás en el dron Estás quieto O sea, tú a ti no te ves Tú cuando tal Pasas a otra pantalla Que eres el dron Y vas volando Entonces Eso es Que te deja un poco vendido Tiene que protegerte el equipo Ahí Increíble Mira ahí Sergio Manzoni 4 eliminaciones Hay canarios Otro un canario Joder Delegar Yo os veo preparados ya Para la guerra Aquí si no me equivoco va a caer gente Vamos a Warzone ahora Este es el punto caliente Este está muerto Un trío dice Pero si estoy en la guerra mundial ¡Hasta luego! Este es el punto caliente Punto caliente dice Caliente sí que estoy yo Y estoy aquí Estamos todos juntos Vení Yo qué sé No encontré un arma Aquí, aquí Aquí, hostia Mira lo que encontré El Putin gordo Putin gordo Chicos Chicos, venid Chicos, venid Chicos, vamos juntos Venid por aquí Venid Vamos todos juntos Venid por aquí, chicos Sonar detectado Vienen No tengo para curarme ni nada Yo solo tengo dos pilas para arte Y creo que no tienes escudo Mira a ver si tiene escudo aquí Mira, lootea Aquí vienen Pero si no he cogido ni balas Joder Si lo tengo un tiro Joder Ahí, ahí Buenísima Buenísima, chicos Buena, buena, buena Cuidado que no vean la gente Hijo, no me seas cerdo Que os los estoy dejando a un tiro Que le estáis dando un tiro Y lo sabéis Cerdos Venga, tío Que no te maten A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, cuidado Ah, me la hizo Tiene una escopeta, tío Dale, dale Está tocado, está tocado Hostia Un puñetazo o dos Lo matas Bro Bro Sergio, por favor Dispárale Me creía que tenía la arma en la mano Nos va a... Como te pillo con la escopeta Te mata, eh Que no me dejas entrar Ven para acá Revívenme si puedes Sergio, tío Revívenme si puedes, tío En serio Voy a jugar un equipo De mis cojones Ven, ven y revive Ven y revive Escúchame, ven y revive Tío, es que eso ya me ha jodido Tío Estábamos los dos aquí, tío Solos Pero que no estaba ahí Los pavos No, tío Podrías habernos revivido Y si venían a por ti Parabas Pero tío Es que nos vendiste muy heavy Mira Cuatrocientos de daño Cerdo Bueno, esta te la perdono Pero una y no más, eh Santo Tomás Te destituyo ¡Aguro, Dios! ¡Oye, otra vez! Hostia Has vendido al equipo Nos has dejado morir Me has dicho Hay que ir a matar Y yo he ido Y no veo a nadie Y cuando está ahí Estáis muertos No, hombre Claro, pero es que te lo dijimos Cuando el enemigo Estaba ahí Con nosotros Porque nos había matado Ahí Si llegas media hora después Coño El enemigo se ha ido Revívenos Cuando estabas ahí Me cago Cuando estabas ahí Dijiste No, no Yo voy y me lo cargo Se quedaron Y apareció otro equipo Que fue con el que se estaba pegando El otro Que nos había librado Y no sabía ni dónde estaba el pavo Por eso Estaba en Quito su coño Me cago en Dios Si es lo que te digo Si es que no creo que fue el mismo pavo Creo que fue Otro desde O sea, otro equipo distinto Que ahí caímos Cuarenta equipos distintos, tío Tú pensabas que estábamos solos ya Y no Esto es todavía un pavo Pero que ahí caímos ¿Te acuerdas cuando caímos ahí? No nos movimos, ¿eh? ¿De dónde caímos? Yo me voy a pillar al oso este Ese, ese El tal Que no se viene para el silvio Pero no lo llevo Es el escudo Ese lanza un escudo Con el L1 Una cúpula Y la ulti Lanza como bombas Lanza como meteoritos del cielo Pero mira que enfermo Enfermo ¿Qué pasó? No me fijas Los enfermos campeones, joder Vale, soy yo, ¿no? ¿Dónde caemos? ¿Dónde más te gusta? Caemos por allí Mierda Dale, dale ¿Anton? Dale, dale Vale, parece que van Parece que van 500 otra vez Desplegarse, desplegarse Desplegarse ¿Quieres? Cambiamos de rumbo Venir aquí, venir aquí, venir aquí Deberíamos ir aquí No ¿Pero dónde cae? Este va más lento Ahí está ¿Qué es? Se caga un poquito de ejercicio ¿Pero sea? Primera sangre A ver Supuestamente se mueve A la misma velocidad Si no fuera Porque Porque puedo deslizarme Vale Si hubiera ya más muerto Eso da la vida Que no cuente Que no cuente Ojo A menos mal Que no hay Daño caído Pero Una pregunta Sobre este personaje Dime Si tú Utilizas La Cúpula A tu A tu personaje Le para los disparos También Si para los disparos Por dentro y por fuera Y si hay alguien cerca tuya También lo mete en la cúpula O lo echa Pueden entrar todos Sí, pueden entrar todos La traviesa cualquiera Ah, ok Y así acaba el reino del campeón O sea, es eso Es como un escudo Que tú puedes Puedes jugar a entrar y salir Para dispararte Cada vez que quieras dispararte Tienes que exponer Pues veo que Me gusta Pero Lo que no me gusta de este tío Es que me va muy lindo Dicen que es la sensación En verdad Que van a la misma velocidad Pero Opino Opino lo mismo A mí también me jode eso Bastante Ah, venga Y cuando apunto Mira lo que pasa Igual este sí Que es solo psicológico Ah, sí Y el escudo Es verdad Tienes un escudo De 50 O 75 Está muy bien Está guay eso Vale chicos He visto volar O hacer algo raro por ahí No sé qué ha pasado Han revivido seguramente Yo no ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis looteando o algo? Yo estoy con él Bailando con él Vamos, vamos, vamos La madre que te os parió ¿Se puede bailar en este juego? No, pero saliera Se pueden dejar grafitis Grafitis O sea, hologramas Los grafitis son hologramas Gracias Antonio Mira El anillo es nuestro vecino Colegas Y tenemos un minuto Para encontrarlo No me interesa Santi, malo Hola, buenas ¿Puedo jugar? Soy nivel 278 ¿Quiere jugar un chico Con nosotros? ¿Queréis? Solo Másimos tres Solo se puede estar Está lleno Pues parece que acabo entero Soy nuevo en este juego No tengo ni idea Está lleno Pero tú que estás streameando Sí Ay, y no me lo has dicho No, no, fía Yo no hago spam Hombre Pues te denuncia Pues te denuncia Yo no hago spam Solo cuando está Antonio en directo Por eso, yo estaba Bueno, esta Ah, ¿estás en directo todavía? Yo sí, yo sí Ah, entonces seguirme en Twitch Sergio Monzoni Pero madre mía Yo pensando que no estaba Digo, ¿por qué se lo puede decir? Si no está Sí, sí, se llevo grabando Desde que nos pegamos ahí Entre nosotros El Isma anda sin escudo todavía No, maíz, ma Te lo regalo Porque me caes bien Ahora Hostia ¿Qué me has regalado? Pues escudo Oh, eso creo Esa, no Eso sin querer Te has regalado pilas creo No sé qué le has dado Hostia Me has regalado pilas Pero mira Que escudito más guapo Que te he dado Mira, mira Que burbuja Ya no hay burbuja Es que me estoy descojonando Y no me entero Esperad No, no Hay que ir aquí A ver, céntrate Vaya profesor de mierda Que no se ha censo Coño Que me estaba descojonando Con vosotros dos ¿Qué voy a hacer? Mira Aquí tienes el escudismo Aquí hay un evo escudo Nivel 1 Nivel 1 Oye, yo solo tengo ¿Tenéis balas de las verdes? ¿Alguno? Eh, sí De las que tienen Ah, suáltame ahí Automode Si no eres tú Ah, madre mía Me quiere Ah, me quiere Sí, que sé que solo tengo esta arma Vale, se están pegando mucho para ahí Vale, verde Hostia, pues ya hay un problema Pero yo siempre lo he pensado A ver, un daltónico En realidad Es verdad Nunca O sea, tienen que hacerte unas pruebas especiales Porque el verde Pa' él es verde O sea, siempre lo he visto Hombre, cuando ya confundes el rojo con el rosa Pues ya ahí dice la profesora ¿Qué es eso? No Rojo, rosa No, pero es lo que te digo Escucha No Lo único que cambia pa'l daltónico Es el nombre del color El color lo va a ver igual O sea Tú le vas a decir rojo Y él, su color rojo Va a ser Lo va a ver distinto a tú A ti Pero va a ser el mismo rojo O sea, el nombre va a ser el mismo Tú vas a decir rojo Y los niños rojos Y yo Pues yo lo veo rosa ¡Mamá! No, pero Que no Que lo que te quiero decir Es que va a coger el mismo color que todos O sea Vas a ver Sí, que vas a ver Sí, que vas a ver que es rojo Porque lo dice todo rojo No porque él lo vea Eso Pero, claro Pero pobrecillo, niño O sea Con este arma no me deja ponerme el escudo con los puntos A ver A ver Sí, lo tienes Se están pegando por ahí Se están pegando por ahí ¿Vamos a ver? Un enemigo ¿Para mí sirve el LLLRU? ¿Qué tipo de formación? Eh... Eh... Lanza... Lanza bombas Mola O sea, caen del cielo bombas Chicos, enemigos ¿Qué tipo de formación? No lo ves 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 Lo veo Ahí ya Bájate, bájate Está continuando Está continuando ¿Por dónde están? ¿Por dónde están? Por aquí Por ahí arriba Por aquí Voy Aquí está Joder, que son hologramas Ni caras Sí ¿Cuál es el verdadero? Y luego está Loba ahí ¿Pero lo vas Loba? No lo vas Loba 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 Ya está Loba Muardo, muardo Cura Isma Cura Isma, porfa Cura Isma, porfa Cura Isma, porfa Cura Isma, porfa, sí Que yo escudo Isma, saca el escudo, saca el escudo aquí Saca el escudo y cúrate Mmm... Tres segundos Ah... Sácalo cuando no Ahí Pusca aquí lo que haya A ver, te curas Te doy yo curas Espera Toma Isma Píllate Este Toma Ay mierda Espérate Ah, te lo doy Isma, toma Échate eso Bueno, ya nada Toma No he matado No he matado a esta A nadie Estoy buenísimo A ver, que estamos en mitad de la mierda de todo Guay bien y tal, pero no tengo balas ahora Guay tío Esta es buena, eh Es que están aquí tío Están aquí chicos Están aquí chicos Eh, que llaman Eh, que llaman No sé eso, ¿no? Son bots Cuidado chicos, eh Yo me estoy recuperando ¿Quieres que van aquí? Un escudo o algo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, hay una ahí delante Hostia Cuidado, cerrado ¿Hay una ahí? Si ¿Dónde está aquí? No veo, no veo Están arriba, están arriba Nada, nada Tienen que venir Tienen que venir Cerrar la puerta, cerrar la puerta ¿Hay puerta? No Retroceder Si, si tal Vale, eh Si os joden retroceder Tenemos enemigos ahí Venir aquí Están estos también aquí Tenemos que mantener Esta posición Esta posición Nos van a venir Por los dos lados, tío Y vaya la que me... Eh, eh Eh Curaos, curaos Todo lo que podáis Ponlo cuando Cuando sea necesario Cuando veas Que nos ataquen Ponlo sin duda ¿Habéis un botiquín o algo? Es que no tengo bala 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 Eh, que no tengo bala Eh, que no tengo bala Eh, de estas, bala de las... Toma, te voy a dar este El grande, tío Eh, toma, échate tú esto también, Isma No, es que necesito bala, bro Solo tengo diez balas ¿Bala de qué? ¿Ligeras? De las azules, sí Azules no Yo tengo naranjas, Isaac Y... Símbolo Naranjas Yo tengo muchas Eh, así como... Dos balas Dos balas, ¿no? Sí, dos balas Sí, dos balas Bueno, de esas necesito yo Tengo... Veintiocho, tal... Están disparando Tranquís, tranquís Aguantar posición Es la clave Ahí se están pegando también La madre que nos parió Nada, venid Venid, venid Coge esto, Isma Corra, corra Nivel 3 Corra Eh, eh, eh Balas, Isma, ven Isma, coge aquí todas las balas que puedas Esto es para coger, coger lo que podáis Balas todas las que queráis Y luego lo que podáis Que queráis Llega un pack de supervivencia Ostia Coger todo Vaya regalo del cielo, eh Vienen, eh, cuidado Hora de protegerse Pero si no he cogido nada Como que no Mi cago Que he perdido cosas Armas Está sin mejorar, pero bueno Ah, no, el morao, el morao, el morao Ay, yo estoy muy nervioso Eh, Isma, Isma, cúrate el escudo ¿Tienes para curarte el escudo? Ah, sí, sí, tengo, claro Cúrate Eh, tú también, eh, Sergi Sergi Sergi, tienes para curarte Ven, Sergi Ven, Sergi No estéis nunca expuestos ¿Tienes o no? ¿Todo? Ya no puedo darte más Ya me lo sabrás Ya me lo sabrás Cúrate ¿Qué es mejor que morado? El sandario, no sé Después de morado viene el rojo Y el dorado, que es como el morado Pero que tiene habilidades especiales En plan de De Que te curas el doble O sea, con los pequeños te curas el doble Vale, vale, vale Wow, 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 nada, nada Si no me ha reventado Vale, bien, bien Nada, nada, hay que montar aquí Bueno, hay que moverse Vámonos, vámonos Hay que moverse ¿Por dónde es la cuestión? Por aquí, por aquí, por aquí ¡Un coche! Esperad Venid por aquí, venid por aquí, venid por aquí Cuanto más rodemos mejor Si tenemos un minuto Eh, Juan Es normal que tengan coches Sí Hay coches por ahí Buena, buena, buena ¡Epa! ¿Qué te pasaste? Ahí Ahí se va Hoy podemos disparar Ten cuidado Vete con cuidado que están por aquí los enemigos O sea, si está el turno ¿Están aquí? ¿O no? Ole, ole, grande, grande Buena parada ¿Dónde? Aquí, aquí ¿Dónde estáis? Medio minuto El anillo está cerca Voy a desmontar aquí ¡Escuchad! ¡Me bajo aquí! Recargando mis acudos Y tengo el alternato este, pero... Está modificada distinta la mía Hostia, había dejado yo una de oro, tío Se me fue la perola de no decirte nada Sí, sí, yo sé, ustedes ¿Ah, la tienes? Guay, guay, guay No, no, déjalo ya, déjalo ya, déjalo ya Olvídate Llamamos mucho la atención Aquí, hay un portal Están dentro, ¿no? Espero no meterme, no meterme Eh, aquí hay un teleportador, eh De la piel Vale, vale, eh, a por ellos Cuidado que no revienten, eh, que son buenos Están mamadísimos Esos igual son buenos Cuidado con esos Cuidado con esos ¿Tenéis granadas? Lanzarlas Si tenéis granada, lanzarlas Ya tengo la habilidad de que albergo Bien, les están atacando a otro colector Ah, no, se entró Sí, creo que... No sé ¡Bien, bien! ¡Esa, esa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Creo que me cargó algo Bien, 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 bien La lanzaste muy bien Cuidado por detrás A ver si la ganamos por más Tienen miedo por detrás, chicos Quiero ganarla, quiero ganarla, tío Quedan... Todavía quedamos unos cuantos Cuidado ahí, agachados, eh Agachados, eh, aquí arriba Cuidado y agachados Guau, guau, guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Cuidado, guau, guau, guau Cuidado que van a venir, eh A russear Viene, viene, viene Están aquí, eh Mierda No teníamos que habernos movido antes Sí, sí, pero lo hemos hecho muy bien A ver, es que hay gente que aquí ha jugado mucho Y vosotros sois nivel 7 Las cosas como somos O no se me da mal Mira, nos mató gente de nivel 355 O sea A mí me mató uno de nivel 355 O sea, que imaginaos Y me mató por las espaldas Debió de ser el que me mató Porque yo maté a uno que le reventé enterido Y el que me mató me vino por detrás Morado, azul, gris Épico, un épico Vista previa, metales de fabricación No sé qué es Se usan para crear elementos cosméticos en los menús, leyendas y arsenal Mamá Mamá Dime, dime Para qué vale la Bangalore Bangalore lanza bombas de humo Y bombas como las de este Pero no exactamente Lanza misiles, se quedan en el suelo un rato Y explotan Ah, increíble En vez de ser inmediato, tarda un poco ¿Eh? Ah Y si le disparan, corre más rápido durante un rato Te sirve para huir y tal Corre ahí rápido Yo lo aguanto Eh, mira Bueno, eso le gusta mucho a la gente Está bien eso Está guay, está guay Y yo estaba mirando también la hora Estaba flipando un poco Pero mañana que es Ah, domingo Domingo Vamos a ver lunes Hostia Me toca estudiar un poco Sí, nada Pues yo también Supongo Jugaré este ya O si eso jugaré alguna más con Isma Si le apetece Y ya Es que yo me lío muy fácil ¿Qué te pasa? Que yo me lío O sea Me lío de jugar En plan que digo Lo voy a dejar Y igual tardo Y no lo dejo Eso Que me lío Digo que lo voy a dejar Y no lo dejo No, no había enterado Que iré a no sé O sea Que igual cuando Cuando se vaya él Igual me voy yo Pero es que si quieres Echar alguna partida Tú y yo O la echamos Muy bien Soy yo El A ver, delegado ¿Te has preparado Para tu muerte? Yo sí Soy ustedes Eres tú Eres tú Eres tú Pero bueno Haga Decir tú Pero tírate Hombre Oye Si me dais a mí el mando Me dais a mí el mando Nada de exigencias Estaba pensando Mirad que puertas La primera vez que me tiré aquí Intenté irme ahí Y no se puede Mierda No sabía que caía gente Aquí se puede Aquí tampoco Mierda Mientras estamos cayendo No se te cuesta nada De nada Vale, vale Lo sé Lo que te digo nada Es que no Uh, enemigos Eh, se calen Estoy muerto Joder, Dios Ay, ay, ay Que mal cae Yo esto no me lo esperaba Joder, elanto Joder Si, no me lo esperaba No me lo esperaba Te juro Creía que no iba a caer nadie Ya ha caído todo el mundo Ah Ahí está más por culo Ojo puta Joder Bueno Pedazo de daño Madre mía Nuestra mejor partida Esta no contó No Esto me da vergüenza He, he, he sacado una conclusión Que hay que Hay que jugar otra Y que hay donde elijan todo No hay que caer Eso son dos conclusiones Y después de esta otra Que la siguiente no va a valer Después de la siguiente Dame Es que si voy a jugar un Voy a jugar un juego En el que duro En el que duro más Esto y tarda más en cargar Un minuto de 27 segundos No hemos dudado La cantidad Y porque es lento El tiempo de carga Que si no Duramos 30 segundos Si hemos estado más Cayendo para abajo Que tocado el suelo Corriendo por ahí Pues a mi me parece Que se tarda mucho más En el fornite La verdad No No Pues a mi me parece que si Ya te lo digo yo Que no No hables Con el fornite Estás ahí media hora Con el puto paracaídas Aquí te tiras directo No porque tú tiras Si caes en picado No tienes que poner Para Hombre aquí también Si caes en picado No caemos en picado A ver lo rápido que vamos Claro Acepto el reto Venga Pero es que yo había dicho Claro Me lo ha robado misma Me lo ha robado No me lo deja Claro Claro no se puede repetir tío Nada me cago en mi Eres un robot tío Mola Yo que joder Si no le he tocado Mi puta vida a este robot Bueno pues como ninguno Nada es muy bueno Para escalar y eso Y puede La única vida Que tiene Tirolina ya O me voy a la montaña Hasta luego El gancho El gancho está bien Saltamos Si donde quieras El líder de salta ¿Cuál? El no es tuan El tuan A ver A ver ¿Dónde nos enviaban? No sé Aquí misma Al amor De seguro Entendido Pero miran Me parece que tarda más Que el fornita 11 12 No tarda más Que el fornita No tarda más Yo estaba contando Cuanto tardábamos Y a ver lo que dura Bueno yo ya tengo algo Al menos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué visteis? ¿Alguien? Uno debajo Uno debajo ¿A quién visteis? Ala A ti que escudo morado Y yo si me escudo Viste Venga hombre Vaya vacío Me están vaciando Nada de nada A mí No El personaje Uy Que vienen Me van a matar Sí Eso ya lo sé yo Es que ya me dirás Con escudo morado Y yo con una pistola Y él con una jabón Coño Pero aquí caemos como mosca Yo pensé que todavía Estaba ahí No, no Estamos teniendo Una suertera Increíble Me voy líder Hasta luego Pasando al último Líder de audiencia No mataste a nadie No mataste a nadie ¿Cómo me maté a uno? No, lo derivaste No, no Lo maté Lo maté Traía 0, 1, 0 No Que lo Sí Lo acabo de ver A ver Si ahí yo vi 0 todos Entonces yo que hice mucho daño Y no maté a nadie ¿Cómo? Yo maté a uno No, eso yo no he ganado Está en mi directo Mentira ¿Mato a uno? No, Isma No me enteré No, sí No lo vi Yo maté a uno Y lo Porque fue y lo rematé Y él cogí el arma No, no Si tú lo dices Te tendré que creer Sí, sí Te puedes ver Me ir directo Si quieres Así no te lo repito Ahora, bueno Sí, yo voy a marchar ya Venga, Ana Venga, pasalo bien Venga Que descanses Venga, ya Bueno, pero antes de marchar Seguirme en todos en Twitch Soy el Ramazony Hasta luego Está bien ¿Quieres jugar otra Isma o qué? A mí me da igual Si quieres Si te apetece Echamos unos duos A ver A ver, hay que salirse Que este mamahuevos No se salió Salte, mamahuevos No lo puedo expulsar Espera que lo expulse No lo puedes expulsar Esto está mal ¿Cómo no lo puedes expulsar? Salte, mamahuevos Salte Sí Vaya bullying Que te pides Es que, bro Es que En trío Es un poco difícil Ganar Sí A mí, hombre Se me hace más difícil Claro Pero gané hoy Hoy ganamos una en tríos Con Con los otros colegas Que ya jugaron más que yo Los otros colegas Son más nivel que yo Oh ¿Qué nivel? ¿Esto eres? O el que digo ¿Qué nivel? ¿El qué? Que no me acuerdo Que te iba a preguntar Ah ¿Y ya no jugué el GTA o qué? Ah, ¿el GTA? Sí Mañana, mañana Te dije O sea No jugué Ni ayer ni hoy Jugué Porque ya llevaba Muchos días jugando De seguido Y tal Y eso Por descansar un poco Por variar Cogí aquí otros juegos Pero mañana Juego al GTA Sacaré ahí un reto Para jugar ¿Y te acuerdas La misión De los submarinos? Sí ¿Y sabes que Esa test Tú la puedes tener Infinitamente Y ganar Un millón Cuando quieras? ¿Cómo? Que puedes tener El que infinitamente Espera Te vas a explicar Lo que tienes que hacer ¿Vale? No, no Haces la misión ¿No? Bueno De misión Se arrastra a ten Sí Y justo cuando El otro para acá En la vendas Tú te saldrás Como una pantalla verde Muy rápido Entonces cierras aplicación Entras otra vez Y El que estaba contigo Te quedó con el millón O sea Es como pasar millón Así que pasa millón No caerá ahí Vale Te saltas tú Te vuelves a meter Y la tienes La tienes para hacerla otra vez ¿Vale? Amigo Hostia Eso lo he hecho yo muchas veces Y yo te digo que me Me he puesto Multumillonaria Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Ahora vamos a la casa a lootear Te looteo un looteo Ah, y si guardas el arma Corres más rápido ¿Y cómo lo guardo? Manteniendo triángulo A ver Mira, esto me gusta Así de nuevo como está funcionando Parece que estamos Bastante solos, ¿no? No, no ¿Cayó? ¿Cayó Alia? Me parece Hostia Sí, voy contigo, voy contigo Sobrevive, no Fuck Lo siento, tío, te dejé solo, tío Aquí hay una amenaza Pero son dos Entre que yo recargo y no Tenía que haberme metido dentro Dentro podía haber hecho algo más Jugando con los huecos Claro Fuera es más peligroso Venga, venga A ver si ganamos una ¿Qué te dan si ganas? Era la pregunta que te quería hacer antes Ah, pues más puntos supongo Muchísimos puntos O sea, no es como Fortnite que cada vez que ganas una partida en una temporada te dan, yo que sé, algo de esa temporada Ah, no sé, no sabía eso Ah, no sé, no sabía eso ¿Qué te dan en Fortnite? No lo sabía O sea, te dan un paracaídas Por ejemplo, ganas una partida en la temporada 6 Pues te dan un paracaídas Y esto, pues específicamente que te pone que es de la temporada 6 Pues no, la verdad creo que no No lo sé Yo creo que no Que no te hagan nada cuando ganas Pero es que tengo un amigo Igual un pack o algo así Eh, dale, dale Dale que me tomo al mismo Yo echaré una o dos más Y ya retiraré Vale A ver si no morimos muy rápido Si morimos muy rápido, pues Igual juego alguna más A ver si no sale una guapa Yo creo que el hoy me puedo quedar hasta las 6 de la mañana si quiera Vale Y es porque ya estoy cansadito Y además tengo calor así bajo Y es un poco Vale Molesto Como que allí también me ha costado a las 6 de la mañana No, a las 7 Mira Vale ¿Y a qué hora te levantaste? Eh, puf Por la mañana ¿Madrugaste? Sí, a las 12 por ahí, a las 11 Bueno Muy poco duermes Y me puse a hacer deberes Con 12 años ¿Y entonces duermes siesta, si o si o qué? Yo no duermo si Y tampoco desayuno Eres un robot Son las únicas que no me gustan de De dormir y de comer, la verdad Mamá Eres un robot ¿Cómo? Que eres un robot Deberíamos aterrizar allí Encantoso Allá vamos Preparaos A ver Aquí me cae mucha gente Yo necesito dormir Vamos No cae Eh, sí necesito dormir Durmamente Pero Mi cerebro Por ahora está bien Va bien con las mejores cerebro de fe Ahí tienes un escudo No, 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 la mía Es raro, corre Tengo, tengo ¿Quién corre raro? La mía Corre muy raro Ya estamos dentro del siguiente anillo Bueno, parece que está dando bote Esta no, esta la odio Esto no es así A ver que veo Uy, que me caigo No, para que no lo vamos a jugar Yendo por ahí No, para que no Parse igual que lo probemos Mira, aquí te adelanto en dos segundos Y además, mira, aquí hay esto Mira, 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 mira Uf, uf A ver, esta ¿Esto te ojo? ¿Dónde? No, esta no es la mía Tal es como una especie de franco ¿Tienes balas ligeras? ¿Ligeras? Sí No, yo estoy diciendo la que tienen dos Esas son las pesadas Solo tengo esas Mira, te lo dice aquí Proyectil pesado Voy a tirar esto y esto Ok A ver, esto Ok, me la acabas de quitar a la boca Perfecto Oye, que lo estaba mirando yo antes Estaba seleccionando ahí A ver, esto me vale, no me vale Pues la tiro Ahora vamos Esta habilidad solo sirve para ir más rápido, ¿no? No, eso es para que no te hagan daño Cuando entras en fase Si te disparan o que sea no te hacen daño Ah, vale Para escapar y todo eso Estoy como un fantasma, ¿no? Pero si me ven, ¿no? Sí, eso, eso Te ven, te ven Saben a dónde vas Dejas rastro A ver, es en el momento tampoco Es como que te conviertes de ese color Ahora O sea, entras en fase Es un salta fase Eso es para ir a un Bueno He saltado Sí, sí No puedo caminar Luego vuelves Esto me está llevando muy lejos Ahora vuelve Porque estás fuera del círculo Pero espérate que aquí me han hecho lo que Uy, vuelve, vuelve Que me han detectado Estoy solo Vienen Otocao Ya está Ahí, ahí Cógete esto Uy Cógete eso ¿Quién te está dando? Qué mal No nos veo, eh Qué mal Tranqui, tranqui Están Uno detrás Y el otro ahí Es que son buenos No, para, para No, no, no O sea, bueno Teníamos un equipamiento Vaya ¿Qué haces agachándote, mierda? Espérate Y todo lo mítico de burlarse Como si fuera Bueno Y nada Y lo único que tenía Era mejor material Dame tu material A ver quién gana Tonto Anda ¿Por qué me pone a denunciar Y luego no me deja A ver A ver ¿Cómo se compran Reliquio? No se pueden comprar Reliquio Eh, te tienen que tocar En un pack de esos Eh, como dinero Como el dinero especial Material de especial Para comprarlo Y ya lo mataron Que vaya malo Necesito 150 Fragmentos De reliquio Bárbaro ¿Sabes qué me quiero comprar? La navanja mariposa Mola mucho Yo quiero comprarme El de caustic Porque lo utilizo mucho O lo utilizaba A ver ¿El del caustic? Eh, no sé ¿Qué es esto? El martillo Ah, no Pero la navanja mariposa No me la No lo puedo agarrar Porque necesito El tío ese Outtain, sí Una ahí La tengo Vamos a jugar Una más Sí, sí Dale Venga, una última A ver si sale bien Que esa no me gustó Me mataron ahí Muy malmente Esta la verdad Es que no se utiliza muy bien Pero me gusta mucho Esta Venga, a ver si esta es la buena Antes de irme Una pregunta duriosa ¿Cuántos o no quiero? 26 Yo siempre te lo pregunto Pero no 27 Sí, sí Ya te lo debí decir Seguramente No, sí Ya me lo has dicho Como cinco veces Es hora de experimentar Lo que estáis buscando Y me apunto De una tacita de té Tacita de té Y la otra me apunto Esta tía se supone que es ciega, ¿no? No Sí Que yo sepa, ¿no? Se supone Porque esos ojos no No, pero eso es por la habilidad que tiene Porque hicieron experimentos con ella Y tal, creo O sea, más que por estar ciega es por eso Por los poderes A ver Vamos a ver Vamos a jugarlos A ver cómo se va Aquí Bueno Como veía Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué? ¿Que no cogi nada? Venga, hombre Que falsa Ah Si lo coge A la venga Lo mío es más No, tío No Caí con el escudo Pero sin arma Ahí, ahí tienes uno ¿Qué cojaje este tío? Te dio una hostia Un puñetazo Una última Que esta fue muy rápida Una ultimísima Y si muero rápido da igual Ya me voy Es que la definitiva Sí, sí La definitiva A ver Es que también estoy cansado Claro Eso quieras que no Hace que no Que no está al cien por cien Enquilio No 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 Y fragmento de eso, de reliquia, no me puedo comprarse tampoco ¿Cómo lo voy a comprar? Ah, pagando, no sé No tengo ni idea, la verdad Hombre, se me haría raro que no dejasen pagar por ello Porque les interesa ganar dinero ahí Claro Seguro que sí, que se puede comprar con dinero Vale, encantor, hora de flotar un poco Estoy lista para la lucha Este es vuestro campeón Empieza la caza 478 Claro, es que no nos ponen partidas fáciles Podría tener en cuenta Claro, nos ponen contra gente muy buena Claro Es que también podía tener en cuenta que yo en la anterior temporada no jugué ni una vez ¿Qué quiere ser ahí? ¿Caemos ahí? Ah, sí, dale, dale A ver si no cae mucha gente Si veo que cae gente, no va Yo creo que ahí no va a caer ni el tanto Otra cosa es que vengo por el este Empieza la batalla Ojo, ni un arma, eh Ya me ni un arma, eh Mozambique hay ahí ¿Quieres la escopeta esta en vez de la Mozambique? Toma, espérame Dame esa Toma esta Toma Dame la otra, por favor ¿Tienes buena la? Porque solo me gusta la otra Dame la pequeña Ah, pero la tengo aquí Estamos dentro del anillo ¿Cómo te lo escucho? Encima le das al cuadrado A ver ¿Qué pasa si yo me meto aquí? Ah, no, bueno O sea, si yo me meto aquí con la tía esa del portal Y pongo un portal en el otro lado ¿Te puede irse al otro portal? Si yo me metí supuestamente en un portal Eh Y llevo un portal Claro, no serviría de nada, digo yo Porque total Eso es verdad O sea, sería un portal dentro de un portal Que te llevaría al mismo sitio O te imaginas Que rompes el fuego Si pusiera un portal dentro O sea Le diera a la red Y se me pusiera ahí dentro ¿Qué pasaría? Necesitas algo Que estoy viviendo Que lo cogí todo Toma esto Toma esto No sé si lo necesitas No, no Creo que escucho paso Ay, si yo le doy el L1 Por si que es Vale, no, no hay gente de cerca Pues vamos Nos llevo por detrás Podemos campear ¿Por qué sirve el ataque especial El ataque especial de este tipo? Vas más rápido Y lo ves todo en blanco y negro Y a los enemigos en rojo Uff, un alma de doble filo Cuando la pruebes te va a gustar Yo creo Sí, pero es un alma de doble filo Porque no ves nada Pero lo ves Sí, sí Ves bien Ves bien Ves bien Ves bien Hazme casa Aquí tiene pinta de ver gente No sé Un momento sin lute Pues no No hay nadie No, no, está sin lute Yo esto lo hubiera cogido Mira, aquí está la que te gusta Aquí hay un R99 La colata esta La colata Esto no me vale a mí, ¿no? Aquí tenemos Mozambique Nada, a mí no me convence mucho Yo, ¿por qué digo una cosa? O sea, digo Aquí tenemos Mozambique La de esto O que la marco, ¿no? Y dice justo lo mismo Me estoy asustando Creo que me están escuchando Te escuchan, te escuchan Yo yendo a la compañía de De es por A ver No sé A dónde podemos ir Ah, eh Tú puedes Ven, es verdad Juan, y se me olvida Porque esto es nuevo para mí Ven, ven Sígueme Esto Uy, no me digas que te han disparado Ah, no Sí Que eso lo puedes coger Ah, pues vamos a Cúrate Cuando puedas Cúbrete Cúbrete y cúrate Voy a ir a por él Yo lo he hecho Tenga, hombre Pero como está tan flipado Me están discerando Mucho Y a mí Le han dado Digo Me está Tocando Vale, mira Vale Lo quiero Lo quiero Es que tiene un escudo morado Los terdos Lo he dado Lo he dado Muy bueno Muy bueno Voy, voy a por ti Estoy súper jodido O sea, como me den Me mata Bueno Yo ya me voy contento Haciendo esto Yo ya me voy contento La verdad Estaba cansadísimo Y tengo el corazón a mil ahora Que tenía un escudo morado Y la virgen Ven aquí Uy, el escudo morado Me lo pido Que está en la otra Cógete tú este Mira mi vida Uy, mira lo que tenía este, chaval Qué heavy, tío Y me los hice, chaval Y mira lo que tenía Cerdo Ahora, pues hazte con lo que quieras ¿Qué hago? Nada, nada Olvídalo Es del que maté yo No sé dónde lo es Me meto, eh No, hombre ¿Qué? ¿Dónde estás? Bueno, me ha mandado aquí abajo ¿Sabes? Lutea, lutea Todo lo que puedas Y si te tranquila Verás Ah, tienes para curarte Cúrate Si tienes para curarte Cúrate Si tienes botiquín grande Utiliza la grande Si no, con pequeños Y si no, pídeme Y coge todo lo que necesites Antes de irnos Porque ya se están disparando Por ahí En cualquier momento Nos llegan ¿Tienes curas? La mochila esta me la llevo ¿Tienes curas? Eh... Eh... Sí, ahora sí Cúrate ya Ya, ya Ya, ya Estoy curándome las heridas Ahí Es que están ahí Los enemigos Los enemigos Los enemigos Sí, sí Sí, sí Mira Han matado ahí de guay Nueva parqueo Vale, nada Nuevos datos Cogiste todos los de ahí Sí, ahora Voy a ver las balas Que no las he visto Vale, me llevo dos Vale, ya Vamos Vale, ¿miraste esta caja? Aquí hay una caja de... Vale, pues ven Sígueme Bueno, bueno, bueno Bueno, espérate Espérate Espérate, espérame Vale, vale Que creía que venías conmigo Ten cuidado Es que se están pegando por ahí Y hay otros por ahí Estamos en... En medio Hay que... Tienes que venir aquí Rapidísimo Oye, porque si la baliza esa Ya la he seguido No, ¿esto lo has hecho ya? Sí Hazlo, hazlo Mientras que me estaban matando Pero lo terminaste de hacer Pues te Creo que sí No, no Hazlo, hazlo No, que sea A mí me estaban disparando Y yo estaba haciendo Vale, vale Vale, ven ¿Y esto por qué vale, tío? Isma Yo no entiendo Estamos al final O sea, esto está apretadísimo ya Y somos muchísimos Van a llover tiros por todos lados Esto no es lo normal, creo Hago esto por si acaso Mira todos los que están Eh, ¿tienen palos de franco? No, de franco no Yo te puedo dejar ligeras Las naranjas te puedo dejar No, no Tengo 280 Le habría 300 Es lo que hay Mira, ahí hay enemigos Vale, tenemos que ir Ven por aquí Te sorprendería Como los misterios del universo Se resuelven por sí solos Mientras paseas Despreocupada Tomándote un pie Ok, está muy bien Tío, lo de Están ahí los enemigos Por aquí Lo de que cuesta arriba No puede hacer Lo de La De lecarte Hombre, claro Las físicas de la gravedad Está bien hecho Está bien hecho Atento, eh Creo que están por aquí Pero no sé en dónde Luego este tío Llevaba el arma Superbobo Están aquí No sé Este coche Esto es un coche ¿Lo lanzaste tú eso? No Que lo vas a lanzar tú Ven, ven, ven Ahí veo una pista de algo De los enemigos Vale ¿Ve hay nadie cerca? Vamos a la zona Vamos a la zona Vamos a jugar Con una estrategia Más que a matar Que estoy cansado Y no estoy muy matón Yo creo que Esas dos kills Que hice Ya fueron Sí, sí Mucho que me ha ayudado Mucho que me ha ayudado Gracias a Dios Que estamos aquí Y es que quedan muchos Vamos a jugar Con la ventaja que tenemos Que es saber Dónde cierra El próximo círculo ¿Y a campear? ¿Sabes lo que tienes que hacer Para ir más rápido? Guarda la rama Mira, haz lo que yo debo hacer Desliza Y salta Y salta Así va O eso parece Parece que va más rápido Sí Es que pegas un impulso Sí, sí, sí Ronda 2 Ten cuidado Tenemos que coger otro punto Sí Ten cuidado Por aquí He tenido que pasar Un robot Se lo han cogido Vamos a mirar Ok, no veo nadie cerca Vale, ven para acá Uy, se está cerrando el círculo La zona La zona Aquí, aquí, sí Por aquí No, eso está fuera Todavía Vale Vente aquí Conmigo Ven, ven, ven Necesito balas Necesito balas De hecho De Franco Balas de Franco Ok, ok A ver si veo Mierda Yo creo que aquí ya va a haber gente Porque creo que van a Que han hecho lo mismo Para, 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 espérate Espérame, espérame, espérame Sí, sí, sí Estoy mirando Estoy pensando, estoy pensando No voy a nadie cerca Con la habilidad Vale Ok, yo tengo balas de esto De Franco Guay Guay Voy del Paraguay Aquí tienes pilas Aquí hay una pila para escudo Uy, estoy nervioso, eh Estoy nervioso Las cosas como se van Sí, sí Ya me voy No quería asumirlo Pero Estoy Ahora voy a tirar cosas Que no me balan Esto hace la dor De De Se lo voy a tirar Porque no se me que Acelerador Ah, eso es para recargar La ulti Ah, vale Ven, ven Vamos a intentar movernos Que se están dando duro A ver que pasa Vamos a cotillar Desde lejos No, no, no No vayas No vayas No vayas A cotillar La verdad es que me gusta mucho Este tío Sí, ahí está Con el leo No puedes ver a la gente Está guay o loja Vale, el sitio que más me convence De momento es donde estábamos Este sitio es el que más me convence Por ahora Ah, sí, sí, sí Muy bueno Para 30 segundos Que quedan Es lo mismo Sí, lo que es Es aguantar Porque la ventana y yo No nos pueden pegar Tiro O sea, quedan Ocho personas Más o menos Ocho enemigos Ok, no hay No hay Mucha gente cerca ¿Cuánto nos quedan? ¿Dónde pone ¿Cuánto nos quedan? A la izquierda Donde el mapa No lo ves en grande ahora Hostia, tú Como el GTA Mira La planta ahí Mira Vinieron El vehículo Sí, sí Espéralo ¿Que es uno solo? Sí Ya te he leído Ya te he leído No, no, déjalo Déjalo Ya se ha ido Además Te voy a meter así Oye ¿Esto cuánta vida Quita El puñetazo? El puñetazo Creo que 30 Uff Más que en phone Eso Hombre Es más difícil También darlo Yo creo Porque Claro El pico hace Flan, flan Aquí el puñetazo Es pan Pan O sea Es como más lento Bueno Empieza la cuenta Atrás de la anilla Bueno Empieza a pegar el selfie Empieza a ser así Y hacer así Ah Y O sea Que algo mal Va Ponte Epa, epa Que lo rompes Eso se puede romper A hostias También Mira Y abrir No sabía Y hacerle hostias Lo roto Está nomadísimo Ah Yo también estoy Mamadísimo Mira Vamos, vamos Ven, ven Estrategia 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 Vamos a jugar con cabeza Tenemos que hacernos Con estas zonas Miramos a ver Si podemos aprovechar Y matar a alguien No, no, no No, no Sin movernos mucho Estoy mirando Mira Están aquí Estás disparando tú Si Y no sé ni a quién La verdad Vale, mire Los estoy viendo Están Yo es como que les veo Pero no les doy Ah, no Es una puerta Aquí le doy Vale Eh, maté a uno No puede ser verdad No me lo puedo creer Te lo juro Mate a uno Mate a uno Trigida No vayas No vayas No vayas Isma, no vayas Eliminamos al campeón Pues vaya campeón No la hemos visto No la hemos visto más gorda En la vida No la hemos visto más gorda en la vida Isma Hostia, tío Es que hay que ser lamentable Que le di una puta bala, tío Por todas las que me robaron Qué buena Estamos en zona Yo que tú Nos quedaremos Para asegurar Sí, sí Estoy cotillando Vale, vale Vamos Por si acaso Era cotilleo Es que van a venir Bueno, cotillan La marujas Tío que se ponen En el balcón Puede ser esto Vienen por aquí Vienen por aquí No, no, no Vamos No vienen No vienen Irán por el otro lado Al búnker, al búnker Mira, está ahí el coche Quiero pegarle una pata A esta de aquí Espera, no No juegas No juegas Tarde No se mueve Tarde Ven, vamos al otro Está el otro dando vueltas Con el coche, tío Eso, mira Me da una rabia Es en plan Quiere llegar hasta el final Tiene escudo morado Pero que si das al coche ¿Le das a él o qué? No sé Yo también le diría morado O morado es el coche Sin más No tiene sentido, ¿no? Yo creo que le hacemos daño Si le damos Eh, estamos justo en la zona, tío Para ti ¿Cuál es mejor? ¿El sentinel? ¿El franco sentinel? ¿O el triple T? El triple T Yo creo para de cerca Ahora ¿Qué es lo que toca? Creo, ¿eh? Pero, no sé El que tú veas No sé Me fío de que Es que yo de rifles Tampoco tal No me fío de las barras que tengo El sentinel hace más daño Pero tarda más en disparar Este es de rojo Entonces esa es la cosa Con el otro disparas más rápido Oye, si me has acostumbrado el Fortnite ¿Sabes? Que tienes que recargar más No sé No sé Me voy a quedar con ese Pues si tal El sentinel Si Si tal Si De un disparo Le das Quitas más daño Con este No, no hay nadie Por aquí No hay más casitas de estas De marihuana Vale Quedan Dos pelotones O sea, quedan cuatro No, o tres Porque creo que uno es el del coche Eh, están por aquí Están aquí Están aquí Eh, van a venir Tiene escudo Rojo El hijo Me activo la Me la activo Espera, voy a lanzarle Ahí, mierda La lancé como el culo Mira, 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 mira 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 ¿Qué dan ellos solo o qué? Sí ¿Qué quiere decir? A lo loco No, pero es que No es Son Muy alto Bueno Estos eran buenos Estos eran buenos Tenían O sea Tenían mejor material Que nosotros ¿Eres el último que daban, verdad? Sí, sí Solo quedaban ellos Pero eso Ellos tenían el escudo en rojo Ellos estaban calientes Tendrían las armas Tendrían las armas súper mejoradas Tendrían las armas súper mejoradas Tú estabas con un escudo azul No, 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 tranquilo Lo hicimos muy bien 20 minutazos Tú de partida Jolín, quedamos segundos, oye Mucho Mucho ¿Qué más? Eliminado por alguien sin nada Yo para no saber cómo era Mira, nos ganaron gente que no es ni de Playstation Creo que deben de ser de ordenador o algo Tío, es que me da un poco cuando un juego empajera 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 O sea, lo junto con los BTC Me da un ojo Sí, a mí también Pero eso nunca lo hicieron Lo hicieron ahora No sé qué Que mira Si les te pone Eso Crossplay Beta En plan, no lo habían hecho nunca Y ahora te lo ponen En plan, pero obligatorio Ni elegir ni nada En plan, ah Crossplay Beta Con Beta Yo creo que lo van a quitar Vaya No sé por qué lo habrán metido O que al menos den la opción de quitarlo Vaya Pues voy a abrir el pack Y me voy Que estuvo muy bien esta partida Me voy a dormir contento Mañana jugamos GTA Sí, mañana jugamos GTA No sé si Mañana no se me va a quedar tan tarde No, no Mañana jugamos más tempranito Más tempranito Uy, mira qué bonito esto Mañana jugamos a la 1 Bueno, no sé No sé a qué hora Pero Pero Por la tarde Yo me voy a jugar contigo Las horas así Por la tarde Por la tarde es que no sé A qué hora estaré Si estaré Yo qué sé A las 4 A las 5 O a la 1 O a las 2 No sé No sé cuándo estaré Pero por la tarde estaré Como yo no voy al instituto Pues me da igual Claro Claro Yo mañana es domingo Yo tampoco Ay, qué verdad Que mañana Claro Bueno Sí que sí, claro Mañana es domingo Pero por pasado ya no Ya, ya, ya Eso sí Claro Bueno, el medisma Pues Yo Me piro A sobarla Gente de Twitch Me piro Chao, chao Estuvo muy bien Estuvo muy bien Chao